de Bolivia en Rosario y las protestas han venido a montones, montones de protestas porque ¿cómo es posible que a un caballero con los antecedentes lo manden de cónsul? Estoy mezclando dos cosas, sí, sí, la de la seguridad aeroportuaria y la de Lino Condori, pero tiene un común denominador, se nombra gente en el gobierno que no tiene mayor conocimiento, mayor mérito que ser un sindicalista que apoyó al gobierno de turno y eso está ocurriendo en muchísimos lugares, ocurre en muchísimos lugares donde ponen embajadores, cónsules, gente que debería ser especialista, nada más porque tenía parte en los movimientos sociales, nada más porque es parte del sindicato que ha apoyado, etcétera, y como a él le toca, ahí le toca. La seguridad aeroportuaria, señores del gobierno, es un tema muy, muy delicado, muy delicado. A veces confundimos seguridad con la parafernalia, ¿lo ha visto llegar alguna vez a Evo Morales cuando era presidente de algún lugar? Primero salían como 40 tipos a ametrallar al primero que se mueva y ver qué pasa, y eso no es seguridad, la seguridad tiene que ser discreta ante todo. Lo otro es temor, temor de que algo esté pasando. Bueno, aquí muy rara vez pasa algo, pero debe ser discreta, pero no puede ser rutinaria, no puede el de seguridad aeroportuaria aquí en el alto decir, es que nunca pasa nada, exacto, nunca pasa nada, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que pasa. Y entonces, ¿cómo es posible que no hagan la ronda perimetral diariamente, señores del aeropuerto, y vean si hay algún, alguien que esté perforando, alguien que quiera meterse a robar algo, etcétera, donde lo dejan y entran por los perritos, ¿qué tendrán que ver, qué tendrá de malo los perritos? Están buscando los perritos, qué hacer, etcétera, y se metieron a la franja de aterrizaje y de despeje. Podría haber ocurrido una tragedia. Y entonces, lo mismo, esa inutilidad, pues son unos inútiles que solo tienen experiencia en sindicatos y en movimientos sociales, esa inutilidad se ve reflejada en un cónsul que ha hecho barbaridades y en mil cosas más, en mil cosas más. Bien, con nuestro pan no los comemos, ¿no es cierto?, porque nosotros hemos votado por ellos, ¿no es cierto? Bien, hay un elemento más, el último, chiquitito, alguien estará diciendo, y el barco que se chocó ahí en el puente Baltimore, ¿no es también parte de la seguridad? No, esa era otra cosa, es un barco a la deriva que perdió motores, que perdió motores y destrozó un puente. Aquí en Cochabamba también se destrozó un puente, Cholango lo hizo, no, creo que ya no, creo que lo han sobreseído, pero son cosas distintas, son cosas distintas. Pero bien, ahí está, vamos a hablar de política, está con nosotros Andrés Chávez, Andrés Chávez, retomando, retomando un espacio que habíamos denominado Ahora Sigues Tú. Sí, hay gente que ya está en el marco de hacer política cansadita, como le dirían a mi hija, referencia a su papá, y está cansadito el caballero, estamos cansados, sí, por eso hay que darle a la gente la posibilidad de decirle, Ahora Sigues Tú. Bien, Andrés, ¿cómo te va? Ahora Sigues Tú. Muchas gracias, don Mario, buen día a usted y a toda la gentil audiencia del programa. ¿Qué haces en la vida? ¿Estudias? Efectivamente, don Mario, estudio en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Qué estudias? Estoy cursando el quinto año de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Ajá, ¿tus papás deben ser multimillonarios? En realidad no. Ajá, ¿y de qué quieres vivir? Te voy a decir algo, no, no, no. Estudias Ciencia Política, ¿para qué uno estudia Ciencia Política? Uno estudia Ciencia Política buscando ser un agente de cambio, y esta batuta la está tomando principalmente las nuevas generaciones. Contrario a lo que uno puede creer, las nuevas generaciones sí se están interesando en marcar una diferencia entre el mal manejo político, que está relacionado generalmente con problemas internos dentro de los partidos, ineficiencia e ineficacia al momento de designar personas en determinados cargos, y nosotros es como que ya estuviésemos cansados de esto, y al estudiar Ciencia Política pretendemos realmente aportar al país desde nuestro espacio, generando nuevas políticas públicas, dando soluciones y alternativas capaces de cambiar esta triste realidad que muchas veces atravesamos debido a los malos manejos. ¿Dónde escuché eso? Ah, ya sé, me lo dijo mi abuelo en 1930. Bueno, lo manejamos nosotros en 1970, cuando estaba saliendo del colegio, manejamos ese discurso de decir, ya estamos hartos, tiene que haber un cambio, y después he escuchado a la generación de mi hijo, que es más joven que tú, perdón, es más viejo que tú, y decía, hay que promover el cambio, no hay control y el cambio. ¿En serio quieren manejar el cambio? Exactamente, lo que se pretende es hacer un cambio real y efectivo a partir del contexto actual que tenemos. Esto debido principalmente a que quizás las generaciones pasadas han buscado lograr un cambio que sea determinante para el manejo del país, pero han sido limitadas ya sea por el gobierno de turno, por la situación difícil y complicada que les ha tocado atravesar. Tenemos que entender también que los contextos van cambiando, y ahora más que nunca esta generación de nativos digitales está más abierta a poder realizar acciones concretas que le permitan justamente tener este impacto dentro de la política nacional. Ahora, ¿eres un joven representante de gente que tiene, estás respirando un nuevo aire, o como tu vestimenta, el único que usa corbata eres tú en la vida, no sé, saco, corbata, etcétera? Yo no lo uso porque no me cierran ninguna de mis camisas, no vayas a creer, pero ¿eres una flor exótica en la universidad que se preocupa de estas cosas? Porque yo tengo, yo voy a la universidad también, y hablo con los chicos y dicen política, ¿qué es eso? Exactamente, bueno, en cuestión de la formalidad generalmente acostumbro a usar corbatas y sacos, alguien dirá que es algo muy anticuado, que es un elemento demasiado del pasado, ¿no? Sin embargo, no, es más por una cuestión de formalidad. No, no, yo feliz, yo feliz que uses eso, es decir, mira, mira a los presidentes europeos, incluso los presidentes acá, todos, la mayoría con saco y corbata. Maduro, nada que ver, Arce tampoco, pero no sé, creerán que se hacen más revolucionarios así. En realidad, digamos que eso del uso de la corbata se ha estigmatizado demasiado en los últimos años, debido a que se lo ha intentado relacionar con el pasado, precisamente, y más específicamente con gobiernos de turno que han acontecido posterior a la recuperación de la democracia, y han sido seriamente apuntados por movimientos sociales como los causantes de los problemas, ¿no? Se lo ha intentado vincular esto del tema de la vestimenta, algo estrictamente de uso político, y me parece que es un error y que cae en exageraciones por parte de ellos, llegando a extremos peligrosos donde incluso se ha intentado hasta chicotear personas por cómo iban vestidas, cosa que es un, es una barbaridad, ¿no? Así es, sí. Y hay gente que agarra e insiste en que el presidente use poncho, use yucho, y viene de Santa Cruz alguien que se debe sentir incómodo, que no es su vestimenta. Claro, un sombrero saú tampoco se va a poner, pero les obligan a ponerse esas cosas acá, como identificándose con el pueblo, ¿no? Y creo que no es así. Sí, exactamente. Se da esa situación que, de hecho, es bastante irrisoria, porque estamos ya acostumbrándonos a más juzgar a las personas por cómo se visten o por cómo se disfrazan. Muchas personas que intentan abrirse un espacio en la política actual, en especial dentro de los movimientos sociales, creen que al disfrazarse de alguna nación o pueblo indígena originario, ya van a tener asegurado un espacio. O asocian la idea de que, como van vestidos, les va a representar que muchas personas les sigan solamente por ese hecho, de encasillarse dentro de uno de estos espacios. Ahora no están muy equivocados, te voy a decir una cosa. En esta elección que se viene del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, hay cuotas para indígenas. Y habrá gente que se... Hay cuotas para indígenas en el Parlamento, ¿no es cierto? Para mujeres, etcétera. Creo que las mujeres han ganado esa batalla hace muchos años. Pero ahí, para el Tribunal Agroambiental, tienen que ser representaciones indígenas, y eso no es muy democrático que se diga, ¿o qué dices tú? Exactamente, no es muy democrático, y podemos ligar esta idea de que los disfrazados ganan espacios, haciendo un análisis al pasado, justamente a esa primera elección de magistrados que hemos tenido. Teníamos bastantes opciones, generalmente una desinformación que no ha permitido que las personas conozcan realmente quién está postulando, y al ver en la foto de los postulantes, personas que lucían atuendos más originarios, por así decirlo, se han dejado llevar simplemente por la foto y han elegido a quienes han elegido. El caso de Bernardo de Hachitura. ¿Andrés también está disfrazado de europeo, o no? No lo creo. No lo creo por el hecho de que cada uno puede decidir cómo se viste, cuál es su estilo, y no significaría mayor problema cuando finalmente lo que determina qué somos es toda nuestra conjunción de valores, actitudes. Y no la vestimenta. Y no la vestimenta. Pero eso vale también para el indígena, entonces. Yo diría que sí. Al final, cada quien tiene el derecho y la libertad, esperemos que siga así, de ser... Andrés, debo ir a un pequeño corte, por favor, si me permites. Claro que sí. Este sector se llama Ahora sigues tú. Estamos abriendo espacios a jóvenes que quieran expresarse. Nos ha costado encontrar uno, pero bueno, luego los mensajes vamos a seguir hablando. Enseguida vuelves, el café de la mañana. Ser o no ser, esa es la cuestión. Yo soy lo que se ve. Una bebida de duraznos y arándanos. Vengo de la familia Saná, herederos de un saludable linaje. Somos ricos en vitaminas y antioxidantes. ¿No me probaste aún? ¿En qué planeta vives? Venite al mío, Planet Saná. Bebida familiar saludable, rica en vitaminas y antioxidantes. Ahora también de dos litros. ¿Te imaginas la elegancia de tu hogar con fina vajilla de porcelana? Ahora gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Por cada 50 bolivianos de compras en tus farmacias Chávez, empieza a llenar tu cartilla con stickers digitales. Complétala y más 35 bolivianos, canjeala por un set de platos de porcelana para tu hogar. Además, obten stickers extras. Por cada 10 bolivianos de compras de productos estrella de marcas auspiciadoras. Haciendo tus compras por e-commerce. Pagando tus compras con QR o tienes un sticker adicional. Y si tienes seguro privado, sumas stickers por el total de tu receta. Así llenas tu cartilla más rápido. Junta tus stickers digitales y gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras, ¿eh? Ahorra. Contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad. TV Contigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo al 817-4000. Cámbiate la red más rápida de Bolivia en los U-Class Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llamar a las 3-611. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío. Planet Saná contiene biotina que contribuye a la salud del cabello y la piel. Ahora también en dos litros. Es de la cascada. Orgullosamente boliviana. Bien, no es la mañana con 48 minutos. Estamos en el sector. Ahora sigues tú. Es decir, la gente, los que ya tenemos paso por la vida, estamos entregando la posta para que vean el país a nuevas generaciones. Y está con nosotros Andrés Chávez. Él es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. Entonces, ¿qué materias ve en Ciencia Política? Son materias muy variadas que están relacionadas con distintos ámbitos de las ciencias sociales. Pasamos desde el análisis histórico de la realidad nacional, es decir, la coyuntura boliviana. También hacemos análisis enfocado a lo internacional, a las relaciones exteriores. Es una ciencia bastante variada, diría yo. ¿Tienes el nombre de algunos profesores que te han marcado? En efecto, hay muchos profesionales destacados que nos marcan en esta cadera. Uno de ellos, por ejemplo, el doctor H.C.F. Mancilla. Ah, caramba, filósofo total, pero es un lujo. Exactamente. Sí, hemos tenido el grato placer de haber pasado con él un par de materias. Y sinceramente... Es durísimo el nombre, duro. Sí, sí, si bien es duro. Sí, como le decía, sinceramente ha sido una de las mejores experiencias que nos ha podido pasar. El nutrirnos de la experiencia y el conocimiento de un profesional tan destacado en esta área. ¿Llevan un marxismo y lo llevan en el área política o en el área de cómics y ciencia ficción? No, no, ninguno. A ver. El marxismo se lleva, inevitablemente, dentro de la materia de teoría política. Al ser una teoría filosófica, política y económica destacada, si bien puede ser denominada utópica y que generalmente los gobiernos que han intentado implementarla han fracasado rotundamente. Tiene que ser un objeto de estudio necesario para que podamos comprender también las realidades de estos espacios donde se intenta dar el marxismo. Te digo una cosa, mi generación, ya soy un viejito, creció los primeros años con el MDR, bueno, que eran muy duros, eran duros. Era una revolución en serio, gente armada, milicias, hasta que vino el golpe de Barrientos y después de Barrientos un interregno democrático y Banzer nos sacudió durante siete años. Y esta generación, cuando ya, digamos, si estaba harta, recuperamos la democracia. Es una democracia que la tenemos desde el 80, desde el 82, perdón. Mi pregunta va en el sentido de que estamos en democracia, un mal remedio de la democracia, ¿qué le puedes ofrecer a la gente desde la politología como un nuevo paradigma? Bueno, la concepción histórica que tenemos de lo que nos acaba de comentar. En efecto, desde el año 83 puedo destacar que mi carrera nace y durante estos últimos 40 años es que se intenta siempre velar por esa democracia recuperada y que no se la obstruyan ni se la defenestre. Bueno, el problema actual es que si bien vivimos todavía en una sociedad democrática, esta está algo manchada por actores que pretenden influenciar más dentro de ella para generarse espacios de poder internos o buscar a la mala, regresar al poder. Es decir, no debemos permitir nosotros como bolivianos que se llegue a estos extremos. Ahora bien, la influencia del exterior es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué te influencia más a ti? Sí, Bukele, Trump, Milley, Maduro, Díaz-Canel, no sé, el mismo, qué sé yo, los ejemplos que te he dado. ¿Es mejor tener al grupo de Sao Paulo acá como grupo actuando o es mejor tener individualismos? ¿Qué te influencia más a ti? Objetivamente puedo decir y afirmar que no me dejo influenciar por alguna cociente ideológica los últimos años, especialmente porque tenemos que al momento de realizar un análisis político objetivo y serio, ser lo más imparciales posibles. Sin embargo, se puede destacar que últimamente, y remarcando el tema generacional, está impactando más el discurso liberal, contrapuesto a las ideas que se han ido gestando de finales de los 90 a inicios del siglo XXI, que son las ideas del socialismo del siglo XXI, de un socialismo renovado. Ahora es el liberalismo ultranza, el Estado que se meta lo menos posible, o hay algo que darle al Estado de vez en cuando. Inevitablemente el Estado tiene que administrar algunas cosas, pero el problema del socialismo del siglo XXI y el cómo se ha ido desgastando progresivamente a llegar a este extremo en que el liberalismo gana tanta fuerza, especialmente en los más jóvenes, es por las malas administraciones. Malas administraciones que no logran hacer un buen gobierno, y esto después se ve reflejado en los problemas cotidianos que tienen estos países, entonces como que la juventud se cansa de eso y busca la apertura hacia algo nuevo. Y los liberales ganan ese espacio porque venden algo nuevo, quizás con un discurso más agresivo, quizás con... La verdad, aquí hay el concurso, aquí hay más en los discursos. Es decir, ¿los fracasos se deben a políticas, perdón, se deben a actitudes personalistas o a políticas mal aplicadas o a ideología en sí misma? Bueno, se deben más que nada a irresponsabilidades propias de las personas que están en los espacios de poder. Generalmente no capacitadas para estar dentro de estos espacios, pero que por amiguismos, por prebendalismo y por la famosa muñeca dentro de la política, acceden sin merecerlo a lugares donde no saben cómo enfrentar a las difíciles situaciones que se les pueden presentar. Bien. ¿Inexorablemente los politólogos van a terminar haciendo política? ¿Cuántos hacemos? ¿Le van a hacer política partidista? No necesariamente, porque lejos de lo que uno puede creer a priori, que el politólogo está estudiando para ser político, no es cierto. El politólogo se forma en diversas áreas y depende de cuál mención o cuál área dentro de la ciencia política uno escoge para desenvolverse. El que está más cercano dentro de la ciencia política a meterse con la política partidaria es el gerente político, que funge como asesor directo de la política partidaria, trabaja para los partidos. Muchos a veces lo acusan de ser un mercenario o un tipo que trabaja simplemente por el sueldo de forma inescrupulosa para llevar al poder a determinada persona. Sin embargo, no todos los politólogos se van a convertir en políticos. Hay también politólogos... Eso le ocurre a todo el mundo, a los periodistas. Ah, lo que pasa es que estás en una radio así, o lo que pasa es que tú eres amigo de tal. Ah, nos ocurre a los periodistas. El abogado tiene la obligación de defender a un cliente, aunque sea cualquier cosa, ¿no es cierto? Los politólogos también tienen la obligación de asesorar a quien... En este instante, si te llama alguien y te dice, necesito tu asesoramiento, ¡vas! No habría ningún problema. Obviamente, no tendríamos ningún problema porque se trata también de nuestro trabajo. Un trabajo en el que tenemos que asumir distintos retos según lo que se nos plantea, ya sea el diseño de una política pública, el asesorar a un político, o el trabajar directamente con alguna institución u organización que esté dentro de las esferas políticas no necesariamente partidarias, como pueden ser organizaciones no gubernamentales o alguna embajada. El problema es que vuelvo al principio de la primera pregunta que te hice y que tiene que ver con cómo sobrevivir económicamente a este asunto, ¿no? Claro, los partidos políticos pagan, pero qué difícil, ¿no? Sí, es un obstáculo que todos los politólogos en formación estamos dispuestos a asumir. A no ser que te vayas a una ONG. Depende de cómo uno se va abriendo cancha dentro de estos espacios, un politólogo que sea bueno, que sea destacado, que demuestre un trabajo serio, obviamente va a ser más solicitado o buscado por distintas personas para desenvolverse. El problema es qué hacemos con el grueso de politólogos que van a llegar a egresar, se van a titular y no van a tener acceso a un trabajo. Sin duda el tema del empleo y el desempleo en nuestro país es cada vez más complejo. Totalmente, y no solo para politólogos, pregúntenle a los periodistas ahí que han cerrado tantos meses de comunicación, no están reventados. Exactamente, nos enfrentamos a una situación difícil, yo creo, todos los profesionales, y de hecho más en estos momentos donde se prima a un disfrazado más que un profesional. Definitivamente. Entonces el consejo es, métete a un sindicato y vas a ver cómo terminas de consul en Rosario. Esa sería una especie de solución fácil, ¿no? Sí, muy fácil. Porque muchos lo hacen, y justamente lo hacen por los beneficios. Así es, sí. Me escribe un buen amigo y me dice, ¿y por qué no haces Mario un debate? Me dice, entre jóvenes, yo soy hincha de la católica, soy profesor de la católica, no he egresado de la católica, ni de ninguna por si acaso, pero soy hincha de la católica. Sería lindo un debate, ¿no? Con gente porque hay politología en la católica. Me gustaría que participe gente de la UPV, conozco gente de la UPV, muy interesante, y conozco a la gente de la San Francisco de Asís, que ha tenido a bien la otra vez de entregarme un reconocimiento de libertad de expresión. Me gustaría que esa es la UNSA, tú eres de la UNSA. Efectivamente, soy de la UNSA. La UNSA, la CATO, la UPV y la San Francisco. Voy a organizar un debatito acá. Me parece algo maravilloso, don Mario, porque se necesitan estos espacios de participación para los más jóvenes y que ellos también demuestren cómo este cambio puede ser posible a partir de las nuevas generaciones. Que no se quede simplemente en un discurso ambiguo o en falsas promesas de oportunidades nuevas para el país, sino que esto se demuestra en debates reales. Algo a destacar es que cada vez hay más politólogos y más gente joven interesada en la política. Es un dato que se puede comprobar, principalmente... ¿Cómo comprobarás eso? Porque lo que yo veo es que hay más gente metida en el TikTok que en otra cosa. ¿Cómo se comprobarás? Claro, el tema de las redes sociales gana espacio cada día más, precisamente porque todos tenemos acceso a ellas. Pero el problema no son las redes sociales, es como la usas, ¿no? Exactamente. Estamos atravesando una etapa en la que, si bien tenemos mayor acceso a información, también tenemos acceso a desinformación. Esto nos genera problemas porque después la gente anda confundida o se cree lo primero que ven redes sociales. Pero enfatizando más en el punto de los jóvenes que están interesados en la política, ¿cómo podemos comprobar que cada vez más la juventud boliviana esté interesada en esto? Porque la carrera que estoy estudiando ha ganado un número de inscritos en todas estas universidades que ha mencionado, significativamente posterior a la crisis de 2019. Es como que la crisis de 2019 ha generado un antes y un después al momento de que los jóvenes se llegan a preguntar por qué se dan estas situaciones y se interesan más en esta ciencia social. Ajá. Y definitivamente, pues, es una carrera donde me imagino, y eso es una buena noticia, la inteligencia artificial no va a hacerles mella porque una cosa es que yo te diste un compendio, qué sé yo, el capital de Marx, y otra cosa es razonar políticamente, ¿no? Claro. La inteligencia artificial, como todo, tiene sus limitantes, y si le pedimos información sobre determinada teoría política o sobre determinados conceptos, nos puede ayudar. Sin embargo, al momento de un análisis objetivo, serio, y con connotación profunda de ciencia política, inevitablemente los humanos vamos a seguir al frente de estas opiniones. No se nos puede sustituir por un robot. No, hasta que venga Terminator y nos haga a todos polvo. Sí, eso. En todo caso, mira, acaba mi amigo Javierito de ofrecerme un auditorio para el debate, etc. No, no te gastes, lo voy a hacer acá. De todas formas, lo aceptas, aceptarías. Dime una cosa, ¿cuántos estudiantes tienes ahí en tu curso? Eso me va a dar una idea, más o menos, de cuán interesante está la gente. Claro, en el curso actual en el cual yo estoy. ¿En el quinto semestre, no? Sí. ¿En cuál? No, de hecho, entre cuarto y quinto año. Ah, en quinto año ya. Exactamente. ¿Cuántas personas crees que de tu carrera van a egresar en breve? Por lo menos unos 50. ¿50? Sí. Bueno, hay universidades que tienen en toda la universidad 50 personas. Es un número interesante, ¿no? Sí, sí, justamente por el detalle de que aumentó tanto la cantidad de estudiantes posterior a lo de 2019, y los que primeramente se animaron ya están por salir. ¿Mujeres? ¿Hay? Debemos enfatizar en que la mayoría son mujeres. Ah, eso lo pone en más igualdad. Bastante, muy interesante. La política, yo amo la política. Desde afuera, sí. Desde afuera. Hubiera hecho política en mi vida, pero no me dio el cuero. Prefiero hacer periodismo, pero amo la política. Me encanta la política. Y, bueno, bienvenido. Qué lindo haber inaugurado contigo este espacio de Ahora Sigues Tú. Porque, en serio, ahora siguen ustedes. Les pasamos la aposta. Buena, mala, etcétera. Pero estamos pasando la aposta. ¿La aceptan? Claro que sí. La aceptamos y no tenemos que tener miedo a los cambios, ni al futuro, ni a los nuevos desafíos. De hecho, a partir de los problemas previos podemos analizar el presente y en este presente podemos generar cambios a futuro que sean reales. Todo en beneficio de la sociedad boliviana. Creo que sí. Andrés Chávez, estudiante de último curso de la UNSA, de politología, en este espacio que se llama Ahora Sigues Tú. Es lindo hablar con los jóvenes y hablar con gente que sí sabe de lo que está hablando. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, don Mario. Ok. Un abrazo. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida vuelves. El café de la mañana. El impuesto a las grandes fortunas IGF fortalece la redistribución de la riqueza, que es uno de los objetivos del modelo económico, social, comunitario, productivo, con equidad e igualdad de oportunidades. Las personas naturales residentes en Bolivia con una fortuna situada o colocada en el territorio nacional y o en el exterior mayor a los 30 millones de bolivianos deben pagar el IGF hasta el jueves 28 de marzo de 2024 en moneda nacional. Realiza tu registro ingresando a la página web www.impuestos.gov.bo. Llena los anexos, envía tu declaración jurada y paga el IGF mediante las entidades financieras autorizadas, banca por internet o transferencia bancaria. Para más información, visita nuestras redes sociales o llama a la línea gratuita 810-3444. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo delante. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoqueros. En realidad creo que el mundo entero, para el trabajo necesitan internet primero. Incluso yo que solamente soy rapero, necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. ¡Contigo! Velocidad, calidad, cobertura, siempre con mis hijos tengo conexión segura. Paso por el valle, por los llanos y la altura y no me quedo sin señal. ¡Oye, qué locura! Sé parte de la red móvil más rápida de Bolivia. En los UCA Speed Test Awards. ¡Tigo! Más información en tigo.com.bo barra cobertura. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. En marzo, en Tienda Amiga celebramos a todos los tipos de papás extraordinarios. Papá ejecutivo, padres con trabajo online, con computadoras de última generación, sin dejar de dar amor en medio de las responsabilidades. Papá gamer, ese héroe virtual que comparte contigo las mejores consolas de videojuegos en mundos llenos de aventura. Encuentra el regalo perfecto para cada uno de ellos en cómodas cuotitas. Inicia tu solicitud solo con tu carnet de identidad y preaviso de luz. ¡Solo en Tienda Amiga! ¡Feliz Día, papitos! Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras, mmm. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV Contigo Sports, además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Píde los 8174000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia. En los U-Class Fit Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llamar a las 36611. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. ¿Te imaginas la elegancia de tu hogar con fina vajilla de porcelana? Ahora gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Por cada 50 bolivianos que compras en tus farmacias Chávez, empieza a llenar tu cartilla con stickers digitales. Complétala y más 35 bolivianos, canjeala por un set de platos de porcelana para tu hogar. Además, obten stickers extras por cada 10 bolivianos de compras de productos estrella de marcas auspiciadoras. Haciendo tus compras por e-commerce. Pagando tus compras con QR, obtienes un sticker adicional. Y si tienes seguro privado, sumas stickers por el total de tu receta. Así llenas tu cartilla más rápido. Junta tus stickers digitales y gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Frutos del Bosque levantó una fiesta de sabor increíble. Ahí está Frambuesa recibiendo a las vitaminas. Hola B3, hola B12, B7, hola BB. Mira cómo está la biotina, dijo la grosilla. Y la mora que llegó de morada expresó, los antioxidantes llegaron todos. ¿Qué tal si nos refrescamos al ritmo del sabor? Viví una fiesta saludable. Planet Saná. Bebida familiar, rica en vitaminas y antioxidantes. ¿No la probaste aún? ¿En qué planeta vives? Ahora, da 100 de 2 litros. Continúe en sintonía de... El café de la mañana. El café de la mañana. ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío. Planet Saná contiene té verde, que es antioxidante, protege y repara las células dañadas. Ahora también, en 2 litros. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos en el café de la mañana. Tenemos que hablarles del centro comercial Torres Mall. Ven a divertirte, a pasar un buen momento junto a la familia, amigos, en las Torres Mall, donde podrás encontrar una variedad de locales comerciales, de afamadas marcas. Además, encontrarás exitosos platos en nuestro patio de comidas, entretenimiento en salas destinadas para los más pequeños. Contamos también con un amplio supermercado, gimnasio, farmacia, bancos. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, en la esquina de la Plaza Isabela Católica. Para mayor información, puede usted contactarse al 789-6389-0. 789-6389-0. Visítanos y disfruta de las novedades y sorpresas que tenemos en las Torres Mall. En la mañana, con 7 minutos, hay unas cifras que están circulando. Hay la cifra de 365, por ejemplo. Sí, han sido los 365 vehículos que Diprobe ha recuperado y que fueron recuperados. Fueron reportados como robados y fueron recuperados. Muy interesante. Y dice que 149 personas están esperando sentencia. Hay otros números que son dramáticos. Son dramáticos porque dice, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, el defensor del pueblo ha señalado, ha informado, que han habido 53 muertes en los cuarteles de Bolivia. En los cuarteles, claro, en algunos casos es indudablemente accidente, se manejan armas, se manejan explosivos, etc. Pero hay otros que son por abuso, por abuso. Momento de ponerle freno al asunto. Bien, está con nosotros Juan Carlos Núñez, él es de la Fundación Jubileo. Aquí, antes de hacerle alguna pregunta, lo voy a saludar cordialmente, como cada vez que podemos tener la oportunidad de revistarlo. Juan Carlos, qué gusto, ¿cómo le va? Mario, un gusto estar en tu programa. Pues, como siempre, creo que el aporte que podamos hacer al país, del análisis, de los temas que nos tocan en cada coyuntura, siempre contigo nos encontramos. Y ese es un agrado, realmente. Bien, ha pasado la primera etapa del censo. Es, digamos, importante, pero lo más importante viene ahora. El resultado. ¿Qué nos dirá el censo? Y, además, ¿cómo se utiliza esa situación? ¿Cómo han visto ustedes eso? Bueno, en realidad, atentos al tema de la cartografía, porque la cartografía es la base de todo, Mario, el operativo se desarrolla en la etapa presencial, que es la adecuada planificación, casi como una cirugía, que se aceptó perfecto, pero estábamos viendo que han habido ciertas falencias, limitaciones, también actitudes ciudadanas, que en vez de contribuir al tema del censo, creo que han sido, han obstaculizado del mismo. Pero, bueno, como dices, el sábado 23 se desarrolló el operativo. Ahora viene una etapa, que es la etapa presencial, y tiene que ver con el recojo de todo el material y el procesamiento de esta información. Y esto del procesamiento de la información es un tema muy importante, porque, en realidad, en el día del censo, el censiste era clave, porque su capacitación iba a reflejar prácticamente al recabar toda la información de las familias a las cuales ha ido a censar. Pero hoy día, ahora está en manos del INE, quienes tienen que procesar toda la información que se ha recogido. Y por eso consideramos importante que entidades como las universidades, del mundo académico, instituciones como las nuestras, también de investigación, pudieran estar acompañando el proceso del tratamiento de los datos y la información. Porque esta información nos va a dar un margen sobre el tema de omisión censal. Y esto, ya entiendo que Santa Cruz ha pedido una especie de encuesta post-censal. Quiere decir, comprobar la calidad del proceso del censo. Y cuando hablamos de esta omisión censal, es mirar qué tipo de errores han existido. Y si esos que han ido a desechar algún material o tal vez no han sido considerados en el censo, puede implicar un 6-7% de omisión censal. Y esto, pues, el 2012, por ejemplo, Mario, en Chile, el presidente Piñeira decía que era uno de los mejores censos de Chile. Al final tuvo que disculparse porque el margen de error superó el 7% y era una información que ya no era nada confiable. Tuvieron que volver a plantearse el 2015, después de tres años, volver a retomar el tema del censo con la millonada que significa estos costos. En Bolivia, el 2012, nunca supimos el error censal que tenía o la omisión censal. Y por ello, en este proceso del censo del 2024, es muy importante mirar con mucha atención que el trabajo que se vaya a desarrollar en el tratamiento de la información sea realmente altamente técnico. y fundamentalmente transparente con acceso a la información. Porque es la única manera en la que un instituto de estadísticas va a volver a recuperar su credibilidad ante un tema técnico, fundamentalmente, y que nos necesita, diríamos, necesita el país esta información, necesita el Estado esta información para planificar el desarrollo. Por lo tanto, esa etapa nos dice el INE que será hasta el mes de septiembre que nos darán datos de población. Eso ya nos abre una agenda, Mario. Una agenda sobre el tema de la redistribución de los recursos. Le hemos dejado tremenda carga de responsabilidad al censo porque está directamente vinculado al tema de la redistribución. Y en concreto, la coparticipación tributaria, que son los impuestos, de los cuales el 75% de los impuestos nacionales se quedan en el gobierno central, 20% va a los municipios y 5% a las universidades. De eso estamos hablando hoy día cuando nos referimos a la coparticipación. Otra fuente de ingresos es el IDH, pero este está echado a menos con la situación de conclusión de la bonanza que ya venimos arrastrando desde el 2014 y que hoy día prácticamente no representa mucho de recursos que vayan a beneficiar a estos niveles subnacionales del Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de la coparticipación, también los recursos van a ser reducidos. Y ahí hicimos en jubileo un ensayo, una aproximación con los datos del 2012 y las proyecciones de población que el INE saca cada año y en este caso nos hemos referido a las del 2022. Y esperemos que los datos del censo se aproximen a este estudio, a esta aproximación de estudio, de análisis, en el cual constatamos que alrededor de 55 municipios son los que van a recibir un incremento en cuanto a coparticipación tributaria se refiere. Y estamos hablando de alrededor de casi 200 municipios, Mario, que por la migración, especialmente Campo-Ciudad, van a recibir recursos que tal vez les implique solo cubrir los gastos corrientes, el sueldo del alcalde, de su ejecutivo, de su planta burocrática, de su legislativo y que del desarrollo local. Ahí viene la gran cuestionante cuando los municipios están responsables en el tema de la productividad, la producción, la educación, la salud, como aspectos fundamentales que tienen que devolverle en servicios a mejorar las condiciones de vida de la población. Este va a ser un tema de amplio debate porque ¿qué vamos a hacer? En la época de la bonanza han crecido, pero como hongos, los gobiernos municipales, los municipios, y hoy día que no hay recursos, tendríamos que replantearnos por dónde es el camino. Ese es un tema en cuanto a la redistribución de recursos. Otro, en función a los datos de población, tendremos la distribución de escaños. Juan Carlos, en el tema de distribución, la próxima pregunta que te haga, te vas a dar cuenta, Juan Carlos, porque no entiendo nada de aritmética, de matemáticas, ni de estadísticas, etcétera, pero tengo algo de razonamiento. Es decir, ¿podemos ser 14 millones de habitantes? Por ahí, sí. ¿Podemos decir que Santa Cruz es el departamento más poblado? Seguro. La Paz, en el segundo, Cochabamba, en el tercero, etcétera, etcétera. ¿Podemos saber cuántas personas de tal edad somos? ¿Cuántas han muerto? Sí, está bien. ¿De qué nos sirve si no tenemos un solo peso para distribuir nada? Esa es mi pregunta básica. Exacto. Y esto nos va a poner en la mesa, Mario, la comprobación de que realmente la institucionalidad en los niveles subnacionales es extremadamente débil. Prácticamente la mayoría de los municipios depende de los recursos que provengan del gobierno central. Estamos hablando de que sus recursos están comprometidos en más del 80% en una gran mayoría de los municipios. Salvo el eje a Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ni siquiera el alto, Mario, tienen alrededor del 60% de sus recursos gracias a los ingresos propios que generan. Impuestos por vivienda, impuestos por movilidad, centralmente como fuentes importantes. Pero todo lo demás es una realidad, como bien lo dices. Ahí están esperando el pedacito o la miga de la torta que les va a tocar y prácticamente eso no tiene sentido. Por ello, adquiere una importancia valiosa el tema del pacto fiscal, Mario, después de la conclusión de los datos del censo, no solo poblacionales, sino de todo lo demás, las necesidades básicas insatisfechas, que es lo que nos han ido preguntando en el formulario. todo esto debería ser mesa del debate en un pacto fiscal. Para definir qué se va a hacer, Mario, ya no podemos tener una cantidad de municipios que prácticamente son inviables en el camino y lo único que estamos haciendo es atomizar los pocos recursos que tenemos y por lo tanto solo el resultado va a ser excesivo gasto corriente y nada de inversión social, productiva en el país. Esa es una verdadera realidad que tenemos en el país y que hay que debatir qué hacer con este tema. Juan Carlos, debo ir a un pequeño corte, por favor, si me permites, un minutito nada más, luego los mensajes vamos a profundizar ese tema de la inversión. En un minuto volvemos. Muchas gracias. Enseguida vuelve el café de la mañana. En marzo, en Tienda Amiga celebramos a todos los tipos de papás extraordinarios. Papá influencer que busca la mejor tecnología para capturar mejores historias. Papá motoquero, un espíritu libre sobre ruedas, fanático de las motos. Encuentra el regalo perfecto para cada uno de ellos y en cómodas cuotitas con productos garantizados. Solo en Tienda Amiga feliz día papitos. Unidos, hicimos realidad el censo más participativo, moderno y transparente de nuestra historia. Nuestros censistas recorrieron las ciudades, pueblos y barrios de Bolivia para que todos contemos. La información recogida será una herramienta útil para saber cuántos somos, dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades. Estos datos permitirán planificar políticas públicas precisas para beneficio de toda nuestra población. Dijimos que en marzo de este año realizaríamos el censo de población y vivienda y lo hicimos. El 30 de agosto es el plazo para entregar los primeros resultados y hasta diciembre los resultados finales. Misión cumplida, pueblo boliviano. Unidos, construimos futuro. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Te invitamos este fin de semana a compartir con la familia en un oasis, en el oasis más alto que se encuentra en la Ciudad del Alto y además se encuentra la mejor gastronomía. Sí, porque si tú de pronto estás decidiendo no viajar y quedarte en la ciudad, pues tienes que visitar este maravilloso lugar paradisíaco, El Carmen. El Complejo Gastronómico El Carmen donde tenemos espacios de entretenimiento con personal capacitado para todos nuestros niños, áreas privadas para festejar cumpleaños, brindar en ocasiones especiales, espacios con música en vivo para compartir en familia o si de pronto tú estás contrayendo nupcias, las mejores fotografías las vas a lograr solamente en El Carmen. Haz tu reserva, pide el menú, el 705-48777 está habilitado con más de 27 años aportando al medio ambiente por ser un pulmón ecológico, complejo, gastronómico. El Carmen visítanos este fin de semana tenemos los mejores platillos para su deleite. Bien, una de la mañana con 20 minutos estamos hablando con Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo. Censo, estamos hablando del censo. ¿Por qué hay gente que le da más importancia a los escaños parlamentarios que a la distribución de recursos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Esa es una actitud absolutamente política o que hayan más parlamentarios cruceños o paseños hace mucho? Mario, ese es un tema bastante complejo, ¿no? El orgullo regional de tener a sus representantes regionales, pero hasta eso se ha ido distorsionando este último tiempo, Mario. creo que los representantes que tenemos en el Parlamento en su gran mayoría son representantes corporativos, primero responden a los intereses de su sector y después vienen a responder al tema de la región por la cual han sido elegidos. Yo creo que este tema de la representación política no debería ser un tema traumático. Mire, el debate se podría abrir inclusive tal vez en un marco de que los diputados deberían ser nacionales. efectivamente está yendo a debatir y a fiscalizar temas y aspectos nacionales y este tema de la región también a veces nos distorsiona y el legislador acaba acompañando al alcalde en el aniversario departamental compartiendo la inauguración de obras o que ha facilitado o gestionado X o Z obra e inversión cuando uno ve su rol. El rol está en el debate político, en el ámbito nacional, en la tarea de la legislación y la fiscalización nacional. Entonces, a veces tenemos tan confusos los roles y las competencias de quienes representan y por lo tanto con esta inquietud que les planteo hasta dónde el tema de perder un escaño u otro les afecta a la región. Estamos de acuerdo con que la distribución de senadores sea equitativa, ellos sí representan a sus regiones, ¿verdad? Pero a nivel de diputados deberíamos tener, creo yo, diputados nacionales. Una cosa que la estoy planteando así todavía, así muy en frío, pero me parece que tenemos que evitarnos estos temas de conflictividad. Y ese es el problema, Mario, le cargamos estos pesos al censo cuando el censo debería ser un proceso absolutamente técnico, sin ningún tipo de presión. Hablamos de recursos, ya estamos hablando de que la gente se va el día del censo a sus regiones de origen porque las presionan por una u otra manera, distorsionamos la información, los datos. Mira lo que pasó en el 2012 con Coroico, es un ejemplo clarísimo de que han obligado a la gente, inclusive la gente que tiene una casita de campo allá de las ciudades profesionales, que tiene su casita de campo, han tenido que mandar al hijo mayor, esposa o esposo en el 2012. Y resultado final, Coroico es una región que tiene la mayor cantidad de profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos. Entonces, ¿qué podemos esperar de una planificación de un municipio cuando uno vaya a solicitar un instituto tecnológico? Lógicamente, la cooperación le dirá, pero si el censo dice que usted tiene una cantidad de profesionales, ¿para qué necesita un nivel tecnológico medio o superior? Estas son las distorsiones de la planificación. Entonces, yo creo que debemos quitarle estos pesos al censo y tener la información pura, técnica, que sería lo ideal, y después empezar a debatir las estrategias para los distintos temas. Y para eso está el instrumento del pacto fiscal, Mario. Pero el tema del indicador poblacional a veces nos distorsiona y nos genera este tipo de presiones al cual, por ejemplo, en jubileo reflexionábamos sobre que deberíamos equilibrar esos indicadores con otros aspectos, por ejemplo, indicadores de pobreza, en las regiones, que también es un tema que se olvidó. Antes teníamos en la estrategia boliviana de reducción de la pobreza, esta que estuvo vinculada a la condonación de la deuda externa, estoy hablando del año 2000 hacia adelante, tenía esos indicadores y lógicamente favorecía de mejor manera a regiones mucho más deprimidas y era un efecto preventivo para que no se vuelvan zonas expulsoras. Pero en todo este tiempo con la bonanza, lo único que hemos generado es una mayor concentración de la población en las áreas urbanas y yo diría tenemos que evaluar seriamente, Mario, lo que pasó en el desarrollo rural, especialmente en el occidente boliviano, lo que son estos los grandes retos. Por eso el pacto fiscal no puede quedarse solo en una simple definición de redistribución de recursos, no, en el pacto fiscal hay que debatir desde visión de país, la generación de ingresos, las prioridades en políticas, cuáles van a ser los sectores a los que hay que ponerle más atención, qué operador del Estado será el más adecuado para qué política. Cuando definamos todos estos temas que son fundamentales para plantearnos las bases de un modelo de desarrollo, recién pues nos pondremos a preocupar cómo vamos a redistribuir los recursos y creo que esos son los pasos, ojalá que pudiéramos seguir en otros países, inclusive otros temas se incluyen en el mismo acuerdo de Guatemala cuando salía de su guerra civil hasta el proceso de paz fue parte del pacto fiscal por ejemplo respondiendo a sus realidades de cada uno de los países. Aquí necesitamos un tema, una agenda estructural porque el país está enfrentado con un modelo de desarrollo que esté echando aguas y por lo tanto el debate político tiene que ser en ese nivel. Quiero estar seguro de una cifra que acabas de decir por ahí como es habitual no escucho mucho o no entiendo nada 75% rural y 25% perdón 75% urbano y 25% rural esa sería la proyección. Bueno, es lo que se está planteando están comentando 70-30 75-25 lo que tendría la tendencia por lo tanto el tema de desarrollo en el país tiene que ser en otra forma de otra manera porque somos un país más urbano que rural por lo tanto las políticas tienen que estar diseñadas en ese sentido. Somos un país que se está envejeciendo Mario. Estamos hablando de que el fenómeno de la pirámide poblacional hoy día está así en la mayor cantidad de población que tiene edad de trabajar y este fenómeno desde el 2015 lo vamos a tener casi por 30 años pero después tendremos la enorme cantidad de gente en tercera edad el Estado tiene que cambiar su rol su forma de protección a su sociedad. Ahora bien ya vamos a tener resultados del censo entendemos que han hecho cartografía lo que no ocurrió en el anterior censo y hemos tenido cartografía etcétera ya podemos saber cuántos somos no sé si podemos solucionar los problemas económicos no lo creo en todo caso el censo además de el asunto económico es político es político y al rato se pone filosófico me refiero a que todo el mundo habla del censo todo el mundo participa del censo pero también hay en el censo y a través de las redes sociales lo has debido ver tenemos una tendencia a que en Bolivia ya todo nos separa todo 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 nos separa y encontramos el mínimo resquicio para ahondar esas diferencias ¿es así o es mi mirada pesimista nada más? Mario nosotros hicimos una encuesta el mes de octubre pasado en la que preguntamos sobre la certidumbre en el futuro y la democracia en el país nos sorprendió que más del 70% de la población su percepción es de que se siente insegura y con incertidumbre frente a el futuro de la democracia y lo más llamativo es que la misma opinión la misma percepción tenían en la ciudad del alto como en Santa Cruz es decir una tendencia convergente y no divergente que siempre en nuestras encuestas encontrábamos el alto siempre opinaba de otra manera que Santa Cruz pero hoy día parece que el problema de que ya el bolsillo está ajustando con la situación económica más allá de que sea solo gradual lo que estamos viviendo pero está preocupando a la gente es decir la democracia tiene que ver también con estabilidad económica tiene que ver con generación de ingresos con empleo y creo que ese es uno de los factores que está empezando a incidir entonces Mario creo que estamos en un momento distinto mientras la élite política está en el debate de a ver cómo se van estableciendo las pugnas sobre sus cuotas de poder la sociedad está preocupada por su situación del día a día en el encarecimiento de precios de los productos en la importación de productos hoy día ya no se encuentran muchas cosas a nivel de salud o fundamentalmente de insumos inclusive de alimentación y esta es la preocupación que nadie está leyendo Mario no sentimos que a nivel de liderazgos políticos estén preocupados por el tema y lógicamente lo que se nos viene hacia el 2025 tiene que ser un debate pero no de X o Z política o de una mirada de un candidato carismático o no sino el tema de aspectos estructurales en el país necesitamos respuestas sobre cómo vamos a bajar el déficit fiscal qué va a pasar con el tipo de cambio qué vamos a hacer con la subvención de hidrocarburos de dónde vamos a generar mayor sostenibilidad a la generación de ingresos en el país qué va a pasar con el sistema tributario vamos a seguir presionando a la pobre clase media solamente y cuando tenemos sectores privilegiados que no pagan un centavo de impuestos o aportan al Estado hay un sinfín de aspectos que tienen que ver con los temas estructurales del país y que a esto deberíamos abocarnos especialmente este año y el próximo para que quienes se pongan de candidatos en las elecciones presidenciales nos den respuestas con mayor certidumbre que es lo que la población está pidiendo como te agradezco el haber participado acá en el café de la mañana estos datos son la especialidad de ustedes después todo lo económico todo lo que se hace son estadísticas etcétera y es muy muy valioso tener la palabra de ustedes gracias Juan Carlos un abrazo muy grande muchísimas gracias Mario un saludo muchas gracias bien una mañana con 31 minutos quiero referirme en un medio minuto nada más a las declaraciones de un señor de un señor Santos creo que apellida si Santos el dirigente si es el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Evista Ponciano Santos Ponciano Santos por si acaso estoy pirateando a la agencia de noticias Fides esta es la noticia que da él y señala que Arce debe prepararse para una caída es decir lo que ha dicho esta mañana lo hemos escuchado en la hora del país ha señalado claramente que en mayo se acabaron los chistes las amenazas y que comienza un bloqueo de ser y que antes Evo Morales bloqueaba etcétera y bien ahora dice que viene en serio viene en serio el bloqueo para que lo habiliten para que lo habiliten claro la situación es que cuando dos elefantes se pelean el pasto es el que sufre y el pasto es la gente que nada tiene que ver con esta pelea interna de los masistas los masistas y han decidido o Evo Morales o el presidente Luis Arce es uno de los dos los dos juntos yo sigo pensando que hay cierto teatro en todo esto sigo pensando no sé por qué ya no tengo mayor razón en esto que hay cierto teatro y que al final van a agarrar y decir bueno en miras de la en aras de la unidad vamos a hacer un pacto Evo Morales presidente Luis Arce vicepresidente si saquenlo a ver a Choquehuanca en todo caso vamos a ver cómo les queda y hay tanta gente que se ha peleado en serio en serio que sigo pensando en que hay fracturas es probable que no sea una pelea pero hay fracturas hay ya cosas que en política se pueden superar aunque hay gente que me dice que en política todo se supera en aras del poder en aras de lograr la torta no es cierto y se perdonan ofensas y mil cosas así lo cierto en todo caso es que hay que prepararse para mayo para qué hay que prepararse para un bloqueo un bloqueo muy grande después estamos llorando por qué no nos toman en cuenta en los caminos de la integración pero hay que prepararse para un bloqueo que dicen los evistas va a ser muy muy grande en procura de habilitar a Evo Morales como candidato después van a haber enfrentamientos y después van a haber muertos y después van a haber chiquillas y chiquillos que dicen mi papá y mi mamá fueron a comprar pan y nada más y los mataron ¿no es cierto? hay mil excusas de esta naturaleza pero hay gente que está pensando que mayo puede ser un mes con mucho movimiento porque se viene un bloqueo y ya sabemos como tenemos una sola carretera principal claro una y media en realidad si contamos la antigua carretera Cochabamba-La Paz como tenemos dos carreteras y tenemos gente instruida ya desde hace mucho tiempo que Evo Morales sabe bloquear entonces nos estaríamos preparando sin que Putin haga nada a una tercera guerra mundial nos vamos con Claudia muchísimas gracias Mario continuamos en el café de la mañana y bueno en el café de la mañana también tenemos cosas importantes interesantes para todas aquellas personas que algún momento escucharon esta promoción se han quedado fuera de la promoción porque cuando tenemos este tipo de entrevistas habilitamos un número determinado de promociones usted tiene que contactarse en ese momento y va a tener el precio especial estamos hablando de los amigos de Promo TV Promo TV que trae productos originales productos garantizados hace entregas a domicilio y tiene siempre lo mejor en calidad el día de hoy nos toca hablar nuevamente de las ollas de acero quirúrgico estas ollas que están causando sensación estas ollas que están renovando todas las cocinas en la familia boliviana estas ollas además que te brindan salud te brindan bienestar te brindan tener la posibilidad de hacer una medicina preventiva porque si si tú estás utilizando materiales que de pronto luego pueden causar daños médicos gastroenterológicos pues tienes que tener muchísimo cuidado y que mejor cambiar nuestro staff en la cocina de la preparación de los alimentos los alimentos que es tan esencial los alimentos que consumimos el día a día vamos a tomar contacto ya en este momento con Renato de Promo TV porque el día de hoy vamos a hablar de este precioso juego de ollas de acero quirúrgico que tal Renato como te va buen día muy buenos días mi querida Claudia y a todos nuestros amigos del café de la mañana para nosotros como siempre es un gusto poder estar con ustedes y sobre todo como tú ya lo decías traer productos espectaculares productos que están cambiando la vida de millones de personas no solamente acá en Bolivia sino a nivel mundial al usar las ollas de acero quirúrgico porque es importante usar ollas de acero quirúrgico el acero quirúrgico es un material que no desprende plomo ni metales pesados como lo hacen las ollas tradicionales esas ollas que usted tiene en casa que llevan años que de pronto le heredó su mamita su abuelita que de pronto le regalaron a usted en su matrimonio esas ollas que están rayadas quemadas esas ollas tienen micro porosidades donde cuando tú cocinas se albergan microorganismos grasa saturada y todo esto es lo que se mezcla con tu comida al momento que tú la alimentas a tu familia a tus hijos a tu esposo con lo que te alimentas tú y realmente esto es lo que causa muchas enfermedades vienen dolores de barriga gastritis de igual manera úlceras gástricas e incluso enfermedades mucho más complicadas como cáncer de estómago que son enfermedades que cobran millones de vidas a nivel mundial muchas veces no sabemos de dónde provienen no tenemos el conocimiento de por qué suceden estas cosas pero realmente no se trata tanto de qué está comiendo sino de en qué está cocinando mi querida Claudia y es por eso que gracias a Promo TV ahora ya tenemos aquí en Bolivia las ollas 100% de acero quirúrgico es un material que va a ayudar a cuidar mucho de tu salud de la salud de tu familia y el día de hoy el día de hoy deje de hacer lo que está haciendo póngale mucha atención porque trae una promoción espectacular para todos nuestros queridos televidentes y oyentes del café de la mañana tenemos un juego de ollas de 12 piezas 12 piezas donde te incluyen lo que son las ollas desde la más pequeña hasta la más grande te incluyen tienen tapas de acero quirúrgico y termocontrol el termocontrol es una parte importante de estas ollas ya que es como un reloj que viene en cada una de las tapas de las ollas para poder medir los grados de cocción así que mi querida Claudia no sé te parece si le entregamos las promociones pero claro que si la gente está esperando eso a ver si dentro de este cupo de personas puedo yo ser parte de esta promoción por favor Renato dinos cuantas promociones habilitamos el día de hoy por supuesto mi querida Claudia y para ti para todos nuestros queridos televidentes vamos a entregar el día de hoy mira normalmente yo entrego 15 promociones pero la última vez nos han escrito por redes sociales nos han mandado correos que repitamos esta promoción hubo mucha gente que se quedó fuera así que no quiero que el día de hoy nadie se quede fuera así que tome su teléfono deje lo que está haciendo tome su teléfono y empiece a marcar al 713-012-00 al 713-012-00 vamos a entregar a las primeras 30 personas que se comuniquen a partir de este momento las primeras 30 personas vamos a entregar este juego pero no va a pagar mire no va a pagar los precios que ustedes escuchan en el mercado normalmente 6 mil 7 mil bolivianos no el día de hoy si tú estás dentro de las primeras 30 llamadas vas a pagar tan solo 1600 bolivianos mi querida Claudia 1600 de verdad esta oportunidad no pueden perdérsela no pueden dejar pasarla además lo había dicho de inicio dos aspectos y hasta tres muy importantes promo TV es la empresa garantizada que te va a llevar el producto a domicilio que te ofrece el producto original que tienes que ser parte de esta promoción tienes que ser parte de esta promoción porque en otro momento encuentras tú el mismo producto a diferente precio pero trata siempre de que sea el original tenga la garantía tenga la seguridad que tiene promo TV son solamente pocos cupos en este momento tienes que marcar el 713-012-00 713-012-00 ser parte de esta promoción y ya ya tener la posibilidad de tener este precioso juego de ollas en casa por supuesto mi querida Claudia mira de las 30 promociones que lanzamos ya se siguen bajando ya tan solo van 19 promociones entonces aprovechalo mira te llevas el juego completo de 12 piezas lo que tú estás viendo en la pantalla directamente viene 5 litros 6 litros 8 litros 10 litros 13 litros una tetera todo 100% de acero quirúrgico y lo que tú decías es importante mi querida Claudia que puedas verificar que tiene una certificación de ollas 100% de acero quirúrgico todas nuestras ollas en el momento que tú las revisas en la parte inferior tiene el sello de calidad claramente dice que es importada y que es 100% de acero quirúrgico si de esta manera tú vas a saber que va a tener tus ollas van a tener una durabilidad de entre 40 a 50 años o sea tú inviertes ahora en tus ollas 1600 bolivianos tan solo 1600 bolivianos y pues tienes ollas ya básicamente para toda la vida pero mi querida Claudia eso no es todo mira las personas que se comuniquen al 713-012-00 y estén dentro de las primeras 30 personas que te comenté vamos a entregarles adicional a este hermoso juego de ollas de acero quirúrgico de 12 piezas vamos a entregarles completamente de regalo un hermoso c de cuchillos de 6 piezas entonces ya serían total 19 piezas te entregamos el juego de ollas de 12 piezas 100% acero quirúrgico por tan solo 1600 bolivianos y adicional te entrego completamente de regalo este hermoso juego de cuchillos de 6 piezas todo ya directamente por tan solo 1600 bolivianos y lo único que tienes que hacer lo único mis queridos amigos es comunicarse al 713-012-00 en este momento para que tú puedas ser parte de estas maravillosas personas que van a tener este hermoso juego de ollas en su casa perfecto muchísimas gracias Renato de verdad has brindado la posibilidad a nuevas familias a nuevas personas a que tengan este precioso juego de ollas gracias a Promoteve estamos hablando de las ollas de acero quirúrgico algo que no puede faltar en casa algo que no debe faltar en casa porque estamos haciendo salud preventiva 713-012-00 y creo que a estas alturas son dos o tres promociones no se quede fuera de esta promoción Renato será hasta una próxima oportunidad y lindo tenerte en el programa que tengas un excelente día y un buen feriado mi querida Claudia te agradezco mucho pero mira solamente no quiero despedirme sin antes comentarles que se nos están terminando las promociones tan solo nos quedan dos así que voy a regalar 10 promociones adicionales a las personas que nos están escuchando no se quede fuera de esta promoción realmente es increíble que te puedas llevar 12 piezas de acero quirúrgico más un juego de cuchillos de 6 piezas por tan solo 1600 bolivianos así que voy a dar 10 promociones adicionales si te comunicas en este momento al 713-012-00 al 713-012-00 10 promociones adicionales mi querida Claudia 1600 bolivianos las 12 piezas de acero quirúrgico más el C de cuchillo muchísimas muchísimas gracias renato estamos en contacto en cualquier otra oportunidad gracias por ampliar la promoción seguro que se van a ir esas 10 más 713-012-00 será hasta una próxima oportunidad gracias a promo tv porque trae el producto original de verdad si cuesta menos 100 menos 200 bolivianos dude si no es de promo tv promo tv tienen los productos originales gracias hasta un próximo reencuentro renato vamos a un corte enseguida volvemos enseguida vuelves el café de la mañana respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados vi una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad tv contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados píde los 817 4000 cámbiate la red más rápida de bolivia en los ucla speed test awards digo todo en un solo plan hace referencia al plantillo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por tigo sports y los canales y espn para más información ingresa tigo.com.bo o llámalas 611 esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT Kiwi Alvera Frutilla se enamora perdidamente y funden su unión en un caudal de frescura creando una deliciosa bebida saludable rica en vitaminas y antioxidantes se prometieron cero azúcar y cero sol solo sabor para hacer feliz a la gente puede ser un cuento pero es real ¿no la probaste aún? ¿en qué planeta vives? venite al mío Planet Sana bebida familiar saludable rica en vitaminas y antioxidantes ahora también de dos litros unidos hicimos realidad el censo más participativo moderno y transparente de nuestra historia nuestros censistas recorrieron las ciudades pueblos y barrios de Bolivia para que todos contemos la información recogida será una herramienta útil para saber cuántos somos dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades estos datos permitirán planificar políticas públicas precisas para beneficio de toda nuestra población dijimos que en marzo de este año realizaríamos el censo de población y vivienda y lo hicimos el 30 de agosto es el plazo para entregar los primeros resultados y hasta diciembre los resultados finales misión cumplida pueblo boliviano unidos construimos futuro gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación respóndeme estas preguntas si hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en tigo puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad tv contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados píde los 817 4000 cámbiate la red más rápida de Bolivia en los uclas speed test awards digo todo en un solo plan hace referencia al plan tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por tigo sports y los canales y espien para más información ingresa a tigo.com.bo o llámalas 611 este precio está regulado y fiscalizado por la ATT el impuesto a las grandes fortunas IGF fortalece la redistribución de la riqueza que es uno de los objetivos del modelo económico social comunitario productivo con equidad e igualdad de oportunidades las personas naturales residentes en Bolivia con una fortuna situada o colocada en el territorio nacional y o en el exterior mayor a los 30 millones de bolivianos deben pagar el IGF hasta el jueves 28 de marzo de 2024 en moneda nacional realiza tu registro ingresando a la página web www.impuestos.go.bo llena los anexos envía tu declaración jurada y paga el IGF mediante las entidades financieras autorizadas banca por internet o transferencia bancaria para más información visita nuestras redes sociales o llama a la línea gratuita 810-3444 con el pago de tus impuestos estamos saliendo delante continúe en sintonía de el café de la mañana el café de la mañana a continuación un espacio solicitado bolivia puede y debe cambiar para mejorar mejorar tu economía tu calidad de vida y las oportunidades que merecemos para vivir mejor abramos la conversación de nuevas formas de conducir este país soy José Carlos Sánchez y te invito a adquirir mi nuevo libro cambio responsable una visión económica política y social para un gobierno con rumbo adquiérelo en www.moviendobolivia.org una mejor bolivia es posible adquiere este libro que se llama cambio responsable lo puedes encontrar en www.moviendobolivia.org y continuamos en el café de la mañana este mensaje también es muy importante para todas aquellas personas atención ciudad de la paz ciudad del alto gran campaña de eliminación de varices y úlceras varicosas estamos aperturando una nueva campaña porque tenemos bastante demanda mucha gente que no ha podido asistir a la anterior campaña el 4 el 5 y el 6 de abril esta campaña está habilitada con la consulta recuerde solamente a 10 bolivianos lo que usted debe hacer en este momento es agendar una cita al 67 55 89 42 67 55 89 42 el costo de esta campaña es de 10 bolivianos en la consulta el tratamiento es variable de acuerdo a cada patología de acuerdo a cada persona pero pero si usted es parte de esta campaña tendrá el 50% de descuento atienda este problema de varices usted está sintiendo calambres retención de líquidos quemazón en la planta de los pies piernas cansadas luego de un día de trabajo no deje pasar esta oportunidad la campaña el 4 5 y 6 de abril donde en el hospital de Villa Dolores de la mañana con 49 minutos está con nosotros Michelle Maldonado aquí le voy a dar los muy buenos días Michelle ¿cómo te va? bien bien Malducas Malducas sí por mal nombre Malducas gestor cultural es artista cineasta es todo lo que hacen los gestores culturales ¿en serio eres todo eso? sí soy antropólogo antropólogo eso es lo más interesante de todo ¿y ejerces? sí sí ejercido bueno en realidad mi carrera es otra pero en fin ¿cómo se llama? estudié en la UNSA antropología y he trabajado mucho en el campo con pueblos indígenas temas de video semiótica con esto son varios mi hijo es de un conjunto que se llama Cadmel Haller y la primera voz que es un metalero malvado del infierno grita culturalmente es antropólogo no es ningún perejil ¿quién es? ¿lo conoce? ¿ah sí? no, claro tiene una chivita sí, hombre un muy gran chico a todo dar ahorita me voy a acordar o me van a dar el nombre hoy es el día mundial del teatro sí, sí hoy es un día muy especial para los colegas de teatro hoy es el día mundial del teatro y en ese marco se están realizando algunas actividades con el FITAS están lanzando justo el Festival Internacional del Teatro 2024 en este momento paralelo a lo que estamos hablando en la Casa España en la Casa España sí, algo he estado leyendo ¿qué actividades van a desarrollar? bueno, ellos van a lanzamiento oficial van a anunciar las obras que van a llegar no tengo el detalle de las obras pero sí sé que son muchos países los que van a ser parte y bueno, justamente como parte del FITAS es esta fiesta Cusillo que estamos realizando que de alguna forma los artistas en Bolivia siempre tenemos que autogestionarnos y se está realizando una fiesta en alianza con la productora que es Numa Media y el FITAS para poder ayudar a lo que es el financiamiento del propio FITAS en mayo ¿y qué hacen básicamente? esta fiesta va a ser el sábado 6 de abril en Faula en este ahí en ese boliche como al aire en Costa Costa en Final Costanera y estamos trayendo al vocalista de Café Tacuba no sé cómo es y estamos trayendo al Rubén Albarrán se llama y a él es bien interesante aparte de ser o sea el semejante vocal digamos creo que lo han nombrado entre los 50 mejores vocalistas del mundo según Billboard él y Gustavo Cerati son los únicos latinos y es decir él va a ser un él es un DJ ¿no? sí es un DJ básicamente que es lo que él se llama un pinche pinchadiscos sí es un pinchadiscos o sea de hecho está bien de moda ahora la cuestión de pinchar los long plays antiguos de usar eso y un formato de DJ obviamente de mezclar estas cosas y él viene llevando haciendo esto ya unos 10 años más o menos primero no DJ sed y ahora es el pinche pinchadiscos y aparte de eso también hemos elegido él por el tipo de persona que es un artivista y justo el artivismo es algo muy interesante es un artista que es activista en este caso él es muy activista con la cuestión ambiental aquí hay gente que sabe mucho de DJ ¿no? son saben bastante que le meten con mucho entusiasmo la verdad es que yo conozco eso como la reproducción del ornitorrinco en cautiverio o sea nada nada pero contame un poquito más qué están inaugurando hoy día o por qué es Día Mundial del Teatro mira yo debería saber algo de teatro mi padre ha sido un gran actor de teatro en los años de Corral Salmón Tito Landa Carlos Pumarino Cervantes era una época muy interesante claro ustedes no ni siquiera lo han olido por ahí era muy interesante este mira sinceramente yo soy el área de cine ¿no? y pecaría de 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 porque no sé tampoco porque es vía internacional el teatro pero en este caso tanto nosotros como la área de cine y música digamos gestión cultural con con el teatro nos estamos uniendo porque es importante esto no unirse entre artistas creo que algo que pasa en Bolivia mucho es que como todos tenemos que autogestionar cosas por cada rubro artístico que hay es bueno juntar las cosas y en este caso hemos decidido juntar la parte musical y la de teatro para que impulse en este caso el teatro y seguramente en el futuro impulsará lo musical y el cine también y al final todos somos una comunidad no es cierto entonces en ese sentido hoy como Día Internacional del Teatro se está inaugurando el FITAS y el FITAS este año se viene con un montón de sorpresas seguramente ya lo tendrán a Bernardo Arancibia que es el director del FITAS ahora y lo que sí es importante que este año son los 25 años del FITAS no hace tanto tiempo ya pero ahora va a ser distinto entiendo porque antes la obra no ahora es una fiesta es una fiesta en general digamos una fiesta el teatro en el momento que sea el FITAS que es en mayo y en estos momentos estamos haciendo en abril la fiesta Cusillo ¿por qué fiesta Cusillo? porque el Cusillo es el carácter no es el no la mascota pero es la característica del FITAS y no solamente va a estar Rubén Alvarrán de Café Tacuba pero va a estar también Octavia va a estar la diva virtual va a estar Héctor Guerra de España va a estar Al Andino y van a estar los sonidos Antisistema que son otros pinchadiscos pero de acá de Bolivia ahora dime básicamente que ya ok me voy a ir yo ahí a Cotacota ¿qué voy a ver? bueno es un festival que es tipo un concierto ¿no es cierto? mira el Fábula de alguna forma es de los pocos lugares que ofrece digamos una infraestructura para hacer un concierto de mediana gama en espectadores digamos ¿no? como de 500 a 1500 espectadores con las partes técnicas disponibles para eso y Monserio y Geofábula por eso gracias a los chicos de Fábula también va a haber una fiesta desde la tarde van a estar poniendo ahí los DJs van a comenzar con los discos los antisistemas después la diva virtual que hace un perreo cumbioso moderno Héctor Guerra el perreo cósmico imagínate Alandino ahí con el hip hop después Octavia como sabemos uno de los grandes grupos de rock de Bolivia hay un tema que están en conjunto con Rubén Albarrán que es muy posible que lo toquen ahí ese día y después para cerrar con broche de oro Rubén Albarrán para bailonguear y pasarla bien una maravilla ahora bien no sé cuán feliz está la gente de esa fusión que están haciendo tan mira no le hago mucho a estas cosas pero te digo que hablo con jóvenes y me dicen va a haber rap va a haber trap perdón reggaetón va a haber cumbia ni se te ocurra llevarme o invitarme hay mucho hay mucho prejuicio entonces vas a tener electropunk vas a tener fusión de folclor vas a tener muchas cosas y hay gente que parece que hay que exorcizarlos primero antes de eso con el prejuicio si mira yo soy bien rockero mi familia es rockera mi tío mi hermano mayor es de atajo el panche no es conocernos por eso somos malucas yo soy el menor pero dentro de todo eso yo creo que la música tiene que decir cosas y a veces tal vez cierto tipo de ritmo si nos llevan a tener esa esa repelencia ellos pero al final si dicen cosas y si te transmite algo pues es donde va y hay mucho movimiento urbano o sea de reggaetón de música urbana cumbia que dicen cosas y en este sentido tratamos de plantear esto o sea Héctor Guerra la diva virtual todos ellos hablan cuentan historias son bolivianos o por lo menos foráneos que tienen este contacto entonces dentro de eso pues yo creo que va a ser una propuesta interesante ojalá porque he visto algunos malos ejemplos me imagino de siempre hay en todo hay un tipo así que estaba en otra dimensión y decía estoy babeando estoy babeando no sé qué cosa más decía yo decía cómo lo pueden presentar a un tipo así ni siquiera en las redes ni para hacerse la burla yo soy un tipo que nació con mira que antiguo soy creció con los Beatles con qué sé yo con los Rolling Stones algo tenía y claro de mi época en los Bonnie Boy Hots los grillos aquí chango chango pero las cosas han cambiado pero la música creo que sí se puede rescatar y con mucho encerro sí mira yo el otro día por ejemplo uno siempre anda en búsquedas de pronto me encuentro con Space Oddity de David Bowie y es un tema de 1967 ah mira así a la par de los Beatles y quién diría que semejante tema tan transgresor y pasando generaciones adelantaba su tiempo yo juraba que era de los ochentas de la época de Mercury y su epifigia y del Bobby pero es así yo creo que la música el arte en general es de transmisión de mensaje y a veces uno se cierra a ciertos ritmos pero mientras transmitan no porque por el otro lado también hay cosas que no transmiten que están ahí como que se diluyen el tiempo plásticas de todos los géneros desde rock metal reggaeton lo que sea y como lo que tú dices las redes sociales están transformando ahora demasiado todo entonces en eso digamos lo que lo que es importante es que la construcción nueva de semiótica que está dando a nivel mundial a partir de las redes sociales está en construcción en realidad yo creo que aquí un tiempo se va a estabilizar todo ahorita estamos con caos que cara dura el hombre de hablar de semiótica y mezclar con estas cosas tiene mucho significado lo que va a tener mucho impacto seguramente es el video que vamos a ver a continuación a ver quiero verlo por primera vez nunca lo había visto a ver dale chicos se han enterado de que va a venir a la paz Rubén Albarrán ¿de serio? Rubén Albarrán ¿quién es Rubén Albarrán? no vas a saber el cantante de café no lo puedo creer no lo puedo creer yo soy fan conozco todas sus canciones hay que ir hay que ir no hay que perder pero va a venir con un proyecto de DJ que se llama el pinche pincha discos que emoción yo de este lado no lo voy a poder escuchar pero viene viene como DJ o sea va a poner unas cumbias cumbias rebajadas así unas cumbias cañadoras esas para ver si se va a hacer una fiesta bueno en realidad va a ser parte de la fiesta cocino volumen hay que ir ¿dónde va a ser? en fábula el sábado 6 de abril ¿qué es fábula? las de eso no fue fábula el boliche que está al final de la costanera ah claro sí 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 todos conocen oye vamos vamos yo me anoto manden cuere yo pago yo pago vamos voy a empezar a compartir vamos vamos ¿quién está cocillo? ¿quién está cocillo? volumen 1 mirados ¿es en el ángel carer? sí ¿es en el ángel carer? ¿en serio? sí sí el de abajo a la izquierda el que dice así ya no voy a poder escuchar con este oído todo por izquierda el ángel bueno estoy recordando a Pablo Agassi no sé por qué y su cenaquina pero bueno olvídalo está bien no angelito eres un actor no conocía una maravilla una maravilla de todas formas reiterame reiterame hoy es el día mundial del teatro están en la casa España ¿qué haciendo? en la casa España están lanzando justo el festival internacional de teatro en sus 25 años ya ¿qué vamos a tener básicamente? bueno es una fiesta en este caso va a ser baile y todo no va a haber digamos otras actividades no va a haber teatro teatro por ahora no va a haber teatro pero en el festival va a ser en mayo ahí ya van a haber un montón de actividades relacionadas a teatro pero esta fiesta del 6 de abril justo es una fiesta para poder bancar el festival para ver cómo financiar por eso te decía lo de autogestión estamos invirtiendo para que se pueda también apoyar al festival internacional de teatro que es en mayo en todo caso Michel Malducas te agradezco por haber venido gracias tratamos de apoyar todas las expresiones artísticas y bueno bienvenido cuando quieras muchas gracias un placer vámonos a la pausa enseguida vuelves el café de la mañana respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pídele 817 4000 cámbiate la red más rápida de Bolivia en los Uclan Speed Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo total inicial y todo el fútbol nacional internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN para más información ingresa a tigo.com.bo o llámalas 611 este precio está regulado y fiscalizado por la ATT Unidos hicimos realidad el censo más participativo moderno y transparente de nuestra historia nuestros censistas recorrieron las ciudades pueblos y barrios de Bolivia para que todos contemos la información recogida será una herramienta útil para saber cuántos somos dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades estos datos permitirán planificar políticas públicas precisas para beneficio de toda nuestra población dijimos que en marzo de este año realizaríamos el censo de población y vivienda y lo hicimos el 30 de agosto es el plazo para entregar los primeros resultados y hasta diciembre los resultados finales misión cumplida pueblo boliviano Unidos construimos futuro gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación porque la prevención es una pieza clave en la lucha contra el cáncer de próstata en siempre salud presentamos la campaña de prevención de cáncer de próstata todo el mes de marzo en siempre salud campaña de prevención de cáncer de próstata incluye consulta médica ecografía prostática examen de orina PICA contáctese al 789-31-889 campaña de prevención de cáncer de próstata estamos en calle Sucre esquina Genaro San Ginés siempre salud multiconsultorios de especialidades médicas Radio Fides 101.5 FM y 760 AM esta empresa está regulada y fiscalizada por la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes ATT Continúe en sintonía de El Café de la Mañana El Café de la Mañana Bien son las 10 de la mañana con 6 minutos quiero reiterar unos conceptos vertidos aquí a manera de editorial de lo que está pasando en nuestro país en ciertas áreas que son muy delicadas un área que es muy delicada y que nada tiene que ver sería bueno que afecte a nuestro país nada más pero tiene que ver con nuestro relacionamiento con el mundo hay una entidad que regula todo el tema de las líneas aéreas entiendo que es la OASI aquí hay regulaciones porque como viene gente del exterior como hay aviones que llegan a nuestro país etc eso está normado normado internacionalmente y nada nada tiene que ver por ejemplo aspectos circunstanciales que puedan ocurrir en nuestro país y que puedan ser parte de la norma no está normado a nivel mundial por eso si usted sale en este instante del aeropuerto internacional del alto o de viru viru etc en materia de seguridad cuando lo revisen va a tener el mismo procedimiento casi el mismo algunos son más estrictos que lo que ocurre en Estados Unidos claro son muchísimo más drásticos en Estados Unidos unas colas inmensas hacen vaciar todo hay equipos de rayos X más sofisticados pero básicamente el procedimiento es el mismo si usted quiere abordar un avión tiene que someterse a estos elementos básicos de seguridad pero no solamente es el pasajero y en el marco del pasajero quiero señalar que la gente de seguridad la policía la gente de inmigración la gente de la propia seguridad del aeropuerto está muy atento a ciertas actitudes vean si no la serie que es verídica alerta aeropuerto veanla hay varios cables están hay como filman como la gente de seguridad del aeropuerto se acerca a las personas y les dicen quién es usted dónde está viajando y se fijan en el aeropuerto son tipos de expertos en fijarse si el pasaporte está falsificado o es legítimo tienen la posibilidad están entrenados para eso están entrenados a ver a gente nerviosa están entrenados a ver gente que está introduciendo algo alguna sustancia ilícita pero básicamente están entrenados la seguridad no es decir a ver que metemos a la seguridad a periquito y lo mandamos a seguridad tú te pones acá y no dejes entrar a nadie no, no es seguridad eso es una especialidad es una especialidad pero parte de la seguridad es vigilar ver que los pasajeros estén bien uno, dos ver que nadie esté metiendo sustancias raras tres que nadie esté tratando de meter armas por ejemplo parte de la seguridad pero una parte importante es el perímetro del aeropuerto nadie puede entrar al aeropuerto fuera de las áreas establecidas las puertas principales hay puertas obviamente en cualquier aeropuerto del mundo donde entra la carga entran otras cosas etcétera absolutamente vigilados nadie nadie en serio que sea ajeno al aeropuerto puede estar ahí y eso es parte de la rutina de la seguridad los miembros de la seguridad tienen que reportar cualquier cosa que esté pasando y tienen que reportar eso no puede ser rutina no puede ser una rutina donde nunca pasa nada claro esa es la verdad nunca pasa nada hasta que pasa pues claro los chicos de la seguridad o por ahí son policías no estoy muy seguro deben estar explicando en este instante a la jefe de aeropuerto o su jefe de seguridad le deben estar diciendo ¿cómo es que entró una jauría al aeropuerto internacional del alto? y él nos dirá no es que nunca había pasado es la primera vez etcétera etcétera y es siempre la excusa nunca pasa nada sí, nunca pasa nada hasta que pasa por eso la seguridad no puede ser únicamente rutinaria tienen que ir todos los días todos los días en vez de estar hueveando mirando hacia otro lado y bien caliente todos los días tienen que vigilar el perímetro del aeropuerto ¿y qué significa eso? el alambre que reúne el muro que está alrededor de todo el aeropuerto porque los perritos los perritos que alguna vez hay que hacer desaparecer esos perritos se han metido por algún lado todavía no está claro por lo menos no la tengo clara se han metido a uno al perímetro del aeropuerto dos lo que es peor a la franja de aterrizaje y casi hace una barbaridad deberíamos en cualquier circunstancia estar diciendo son 170 180 personas muertas en este instante de eso estaríamos hablando pero no por suerte estamos hablando de un incidente ni siquiera un accidente pero no tienen que hacer en serio tienen que hacer bien su trabajo y dejen de darle a los sindicatos y a los amigos del gobierno y a los movimientos sociales una responsabilidad tan grande como es la seguridad bien vámonos a la identificación del programa John a ver John 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 es de pendejo John estamos acostumbrados en este país no no es John vamos ya a dar un agua se ha puesto un cafecito ahí va a ser padrino le pago a cualquiera que me diga que está intacto ¿en qué estamos? Fides presenta la tertulia lo que todos quieren escuchar bien 10 y 11 está con nosotros ya John Arandia piloto de avión hola que tal ¿cómo le va Mario? ¿cómo le va? estoy hablando John Arandia aquí Sierra Lima Lima papa tú lo serás ese es el denominativo del aeropuerto de la claro ese es el denominativo que de aeropuerto internacional mira vos tiene lo que yo de flaco mira Mario primero que nada el reconocimiento y el aplauso a los pilotos de esa aeronave de boa eso es lo que dije muy temprano porque han salvado un montón de vidas este procedimiento se llama emergencia con pista remanente aborto yo le llamo abortar el despegue sí se llama abortar el despegue ¿qué sucede? a ver les vamos a explicar un poquito cómo funciona la cosa ¿han notado que antes de entrar a la pista el avión para un ratito? sí estás en la punta justo en ese momento están haciendo un checklist una lista de chequeo de todo del avión exacto presión de aceite aceite temperatura tantos combustible tantos alerones funcionando papa hacen una revisión de todo lo que está funcionando en el avión una revisión más porque hacen dos o tres revisiones antes de partir cuando antes de moverse del lugar de estacionamiento exactamente y el comandante y el copiloto capitán y piloto lo que hacen es hablar un momento y dice muy bien vamos a despegar con tanto de velocidad en caso de emergencia en pista remanente significa que todavía esté rodando el avión y se presente algo como en este caso se reparten tareas dice por ejemplo tú cortas el acelerador yo pongo los frenos e inmediatamente avisamos al torre control de la emergencia y demás están preparados para todo de eso se trata el momento de despegue además ojo lo hacen todos los días y en todos los vuelos todos los días y todos los vuelos es el procedimiento bueno y entonces estás listo estoy listo muy bien cada uno ya sabe lo que va a hacer en caso de una emergencia se preparan para lo peor les agarraron los perros en la pista a una velocidad que no era la velocidad última de despegue tengo entendido era una antes entonces inmediatamente procedieron a perros en la pista ¿no? emergencia con pista remanente le bajaron el acelerador pusieron los frenos a fondo para que la nave frene y es por eso que los pasajeros se fueron de cara contra los asientos de adelante y ahí cundió el pánico cundió el pánico pero claro los perros no se movieron de la pista y es por eso que terminaron matando a algunos hasta ahí no llegaba si, si, si los han pisado es te voy a mandar ahorita un video para que lo escuches no, no, no no voy a mostrar claro evidentemente lo que hay pero el procedimiento estuvo muy bien hecho de los pilotos muy bien hecho de los pilotos a ver siempre hay animales en la pista Mario o perros un latrocito que se entra o un pajarito perros o conejos Mario perros o conejos clásicos en la pista del alto pero ni bien escuchan al avión pelan de ahí porque los perros no se habrán movido no sé empezó a a carreter el avión y terminó pisándolos prácticamente no voy a dudar bajo ninguna circunstancia uno de un periodista como yo y de un piloto como yo y yo nunca nunca llevo la o varias veces en cabina yo nunca había escuchado que en el aeropuerto del alto al margen de algunas alimañas un pequeño ratón que se ha metido un pequeño conejo incluso pero que hayan habido perros ahí no siempre sabes que pasa porque el perímetro alrededor del alto te diré no es el de la seguridad que quisiera un aeropuerto internacional a eso iba eso está mal tienes una malla una malla deportiva una malla deportiva en todo alrededor del aeropuerto o sea si vos te llevas un alicate te puedes entrar a la pista del aeropuerto bueno pero sabes que tiene rendijas por donde entrar eso tiene rendijas sabes cuál es el procedimiento mario en la torre control tiene que estar chequeando todo y dice este capitán tiene perros en la pista por favor espere antes de despegar te lo estoy diciendo en un lenguaje que no es el de la aviación espere ahí antes de despegar y sabes que en muchos de los países el procedimiento es un disparo una salva o algo que haga mucho ruido ¡pam! ¿me entiendes? entonces las aves se dispersan están diciendo igual que el alcalde ¿no? o no el lenguaje de las aves o que se yo o los perros salen disparados de ahí y cuando ¡wow! ok no porque les dan sino por el susto de algo con ruido entonces una vez que la pista esté despejada le dicen al piloto ¡despegue! pero continuamente hay animales en la pista que se meten le mete y ya está ¿no? bueno cosas de esas a ver escuché que les dijeron a los pasajeros al interior del avión en el primer video que te he enviado dale a ver mira justo ahí el sobrecargo les anuncia a los pasajeros que es lo que ha pasado escucha por favor dale a ver ahora es el sobrecargo el que ratifica que es impactaron contra los perros mira escuchalo al sobrecargo a ver vamos a poner el otro video por favor que ratifica esto de que se impactó contra los animales ¿ya lo tienes? ¿si? ok escucha la mayoría de perros la mayoría de perros en la carrera de despegue por condiciones de seguridad hemos decidido abortar el despegue estamos llamando al personal de aeronuerto y personal de mantenimiento para que verifique el estado de la aeronave por ahora nosotros hemos revisado los sistemas y la aeronave se encuentra bastante bien aparentemente por adentro está llegando el personal de mantenimiento bien entonces ya o sea es un hecho habían perros en la pista el avión terminó atropellándolos que no puede frenar tampoco para salvar la vida en caso de una carretera llega a ser una empresa privada y todavía están clausurados esa empresa privada por crueldad contra los animales yo no diría que es biocidio obviamente que no o sea claro porque ¿qué haces? en el caso de una carretera un auto a ver que sobrepasa un límite digamos que está puesto ahí en la carretera tú le das un letrero que dice 90 kilómetros por hora estás yendo a 120 pisas en alguien te pueden acusar pero el avión es otra cosa se la tiene reglamentada ahí odio odio tener que explicar que fue ironía ahora Mario Mario hay una cosa hay una cosa esto fue en un vuelo nacional y enseguida NAM va a tener a dos testigos que estaban de pasajeros y que nos va a contar cómo ha sido el tema esto es en un vuelo nacional ya imagínate si fuera un vuelo de Avianca u otro vuelo internacional si mira la OASI está interviniendo no la OASI de todas maneras va a intervenir porque igual se está preguntando que nosotros en este momento qué tal si hubiera sido con pasajeros en un vuelo internacional por ejemplo vidas son vidas no porque sean bolivianos es menos la cosa pero hubiera sido más el escándalo en este momento el hecho es el siguiente Mario el hecho es el siguiente no tenemos un buen servicio de aeropuerto no tenemos sabes que Nabol está aplazada en el servicio del control de los aeropuertos y se dan el lujo de subir el impuesto a los pasajeros que viajan al extranjero todavía esto es prácticamente aberrante que me disculpen el señor que está manejando Nabol tiene que irse por inútil así de sencillo y la gente que controla igual el 60% de los inútiles también pero es una barbaridad Mario o sea te suben el impuesto mira a ver te voy a mostrar un par de cosas te voy a mostrar solamente un par de cosas porque dicen que sirve para el tema del mantenimiento del aeropuerto ¿no ve? dice que sirve para el mantenimiento del aeropuerto te voy a poner un par de ejemplos nada más estuve en el aeropuerto el otro día y ni siquiera no me dio tiempo para entrar por ejemplo a los baños no me dio tiempo para revisar todo y demás ¿te has fijado el tema de los azulejos por ejemplo en la entrada del aeropuerto o sea algunos están mal puestos están con desnivel los colores ni siquiera corresponden ya de entrada de entrada ya es una cosa realmente terrible les voy a mostrar más un ratito nada más te voy a decir algo además te voy a decir algo está mal hecho pero te encuentras entrando hacia la izquierda hacia donde salen los pasajeros te encuentras con dos kioscos de los que te encuentras también en la San Francisco o en la calle Murillo kioscos kioscos que te venden sándwiches en marraqueta que es muy rica pero no puede ser que en un aeropuerto te pongan los kioscos los kioscos que pueden aparecer como te digo en cualquier zona popular del país no estoy quitando el trabajo a nadie pero el aeropuerto es el aeropuerto te voy a poner un ejemplo de lo que voy a mostrar enseguida o sea que clase de seguridad podemos darle a la gente hasta ahora hemos tenido suerte menos mal no somos blanco de algún grupo terrorista te diría pero la tendrían re fácil la tendrían re fácil o sea el perímetro de un aeropuerto tiene que estar súper bien vigilado y cuidado para empezar mira te voy a mostrar sin ir lejos el de Cochabamba acabo de enviarte dos fotos mira el muro que se para a la calle del perímetro del aeropuerto es ese es el que estamos es del Jorge Bisterman esta pared esta pared de adobe esta pared de adobe es buen adobe te digo ah si excelente de adobe imagínate vos a ver dale la otra fotografía dale la otra está con maleza y es reja mira este es el perímetro así cuidamos los perímetros de los aeropuertos sabes que esta es una esta es una barbaridad aquí menos mal no se entra la gente oye menos mal no se entra la gente pero el perro rasca y puede entrar por debajo y se entra al aeropuerto y no sabe pues de seguridad operacional lo cierto Mario es que ayer en este incidente de boa terminó el avión fregado del tren delantero menos mal no reventaron las llantas déjame decirte porque esa velocidad los frenos calientan que es realmente terrible menos mal llegan a reventar las llantas y uno el lugar donde se está soportando la llanta te hace pues una barbaridad el asfalto te puede hacer una barbaridad y te digo están todavía todavía estarían reparando menos mal que no hubo un retraso de varias horas varios pasajeros varios vuelos se quedaron cancelados no retrasados no retrasados si seis pero sabes que ya está de buen tamaño todos lo hacemos mal yo no es que no puedes porque lo que acabo de decir antes que entres tú es que le estamos dando el poder a los grupos corporativos a los sindicatos a los compañeros etcétera que por mérito sindical nombran a alguien en puesto de responsabilidad donde la aeronáutica entre otras cosas es una especialidad no es periquito así es Mario así es no te voy a mostrar los perros bueno ya ojalá que no desde ya el tren de aterrizaje del avión terminó rojo de adelante vos te imaginas que el tren se había partido y que una ala hubiera tocado la pista donde está el combustible hubieras tenido decenas y decenas de muertos el costo debe ser muy muy fuerte mira permíteme ponerte esta foto para graficarte lo que ha pasado a ver mira la pista eh eh mire les voy a es es sangre y un pedazo de cola de un perrito y no se te estoy mostrando los animales si te estoy mostrando la pista ensangrentada de como quedo y están todos viendo en este momento la primera fotografía aquí en Fides de lo que ha pasado en el incidente ayer otra vez por parte mía no se si la tuya Mario mis felicitaciones a los pilotos de esa aeronave no pues totalmente lo dije muy temprano esta mañana te voy a decir algo que siempre te digo y te voy a recordar hasta ahora y por obra y gracia de los buenos pilotos que tenemos y de la gente de mantenimiento que tenemos hasta hoy porque no considero a la AMIA una hora una línea aérea boliviana no es boliviana la AMIA hasta hoy nunca ha habido un accidente con muertos de la flota Jet ni de Lloyd ni de Aerosur ni de Boa no se como cual más hemos tenido no ha habido ni un solo muerto en accidente en toda la historia de la flota Jet han habido así de las hélices se han muerto no hay que olvidarse el 26 de septiembre del 69 ese DC-6B que se estrelló con todo el equipo a Tigrado pero era hélices la flota Jet no ha tenido un solo muerto incidente sí creo que hay un avión el 1223 que está para siempre estacionado en el Beni un avión de Lloyd nunca más lo pudieron sacar pero no ha habido ni un solo muerto eso te hace dar cuenta de que los pilotos son pilotos serios y la gente de mantenimiento es gente seria ojalá los administradores los acompañen por un perrito dicen algunos pero el perrito por último ya el perrito no 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 un momento un momento a ver aquí hay una cosa que les enseñan a los pilotos el más mínimo riesgo operacional y tienen que frenar el vuelo por la seguridad de los pasajeros inmediatamente ahora sabes que han habido muchos que le han metido nomás y por eso has tenido desastres has tenido el desastre de Lamia claro porque ya no tenía combustible porque le han metido nomás no le meteremos nomás rebastezca en cobija no metale nomás y otros y otros de ese estilo por eso nos sacamos el sombrero por los pilotos responsables como este piloto así hubiera sido un perro un hito de la pista el procedimiento ha estado bien hecho pero claro y por eso yo son muy apreciados por lo menos yo tengo la la información de que por lo menos 20 bolivianos 20 pilotos bolivianos están volando en todo el mundo y gente mira yo tengo desde fly emirates en emiratos están volando en japan airlines están bárbaros hay varios el chinoizumi está volando o con oriano dejó de volar creo que incluso conozco a Werner Werner Fuchs en Lufthansa conozco muchos y los aprecio mucho si señor si señor bueno es que ayer ayer mientras informamos porque las plataformas John Arandia se abrió la información a partir de las 11 de la noche con la mayor parte de los videos la gente escribió y decía y los perritos y los perritos y los perritos evidentemente hay un cariño grande al tema de los animales y creo que hasta por la vida de ellos está pues una seguridad operacional que debería cumplirse ¿no es cierto? el perrito no va a saber de aviación se va a meter a la pista ni de seguridad ni nada y un piloto un avión a tanta velocidad es imposible una frenada que no causa un daño menos mal fue mínimo en este sentido pero en esto terminó después de la pista mira te voy a mostrar el último video que tengo aquí para vos basta de sangre no 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 ya no así terminó mira ponle el último video y vas a ver lo que fue allá si alguien quiere ir a ver a los a lo que dejó en la pista no van a poder porque los bomberos limpiaron todo ahí tienes el video ahí están limpiando ya ahí están limpiando todo bueno bueno menos mal que sea con que sea con suerte pero sabes que aquí tiene que haber responsables que no sea con suerte John que sea con lección lección para la gente ¿cuál es la lección? cambiar a todos los de seguridad operaciones del aeropuerto para empezar y cortar las cabezas de los responsables contratar gente que sepa no es tú que eras tú que eres sí vente de guardia hermano aquí te vas a dar pega ¿por qué? porque eras del sindicato no hay eso no puede haber más eso es una especialidad en la policía la seguridad es una especialidad sí 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 siento mucho siento en el alma sabes que la vida de los animales cada vez es más importante Mario en todo lugar y en todo contexto y sabes que los responsables los responsables deben tener nomás una una sanción al final ¿por qué? porque si se hubieran si se hubiera procedido como tiene que procederse en este caso hasta los perritos salvan la vida claro o sea la vida de los perritos de los animales es tan importante como la vida de los pasajeros también lastimosamente en este momento tuvieron que morir según se por lo menos un par según se por lo menos un par bien en esto de que el gobierno improvisa en todo menos mal que una denuncia y además una protesta enérgica de la diputada Luciana Campero ha hecho que el gobierno finalmente retire a Lino Condori ex gobernador de Tarija con 160 procesos y una sentencia condenatoria lo han retirado de su puesto de cónsul en Rosario ya está de buen tamaño que sabes que aquí lo mandamos a Rosario mi amigo lo llévenlo y te mandan ok ex gobernador etcétera era una barbaridad al igual que la barbaridad de enviar a una señora a Perú o sea está bien tendrá sus capacidades tendrá su inteligencia tendrá sus dones la señora este señor pero para otras cosas imagínate sabes que después Mario cuál es el problema de fondo el problema de fondo es que va gente ideológicamente sabes que no sé ni siquiera ideológicamente capacitada ya y y va a hacer tonteras en su legación diplomática y se junta con otros cónsules se junta con gente de la diplomacia de otros países y lo miran y dicen a ver así con todo cariño este señor ¿de dónde es? no es de Bolivia o sea qué pena qué pena qué pena lo que está haciendo qué pena cómo se comporta qué pena lo que hace en el mundo diplomático y demás este señor representa a Bolivia así no con este señor ni hacer negocios ni hablar es decir no sabe ni levantar una copa en un brindis este señor menos hablar cómo va a venir a hablar así hay maneras hay formas en la diplomacia y demás a ver hay tiktoks en guaraní y le meten sin ningún problema imitando a los paraguayos ahora no es un problema únicamente de los bolivianos nos han mandado montoneros acá piqueteros nos han mandado los argentinos hombre lo conocíamos al embajador argentino en Bolivia menos mal que se fue pero un piquetero un tipo que organizaba todos los piquetes en favor de las cristianas a ese no los mandaron que se hacía el bueno y hablaba ese es otro tema nos mandaron la misma calidad te diré algunos el representante internacional debe conocer muchas relaciones internacionales de diplomacia y también tiene que tener algo de político porque representa la ideología de un país digamos pero debe tener esas tres combinaciones pero manda un tipo que ha estado tremendamente manchado en su currículum de cometer actos ilícitos o sea ya pues y que no sepa nada en serio quien elige a la gente que va a representarnos afuera o sea necesitan un poquito más de tino discúlpenme o sea no es enviar a una persona con esos antecedentes que internacionalmente se dé cuenta y se da cuenta sabes que entrando al google pones lino condor y te salen todos los procesos ahí en el google y ese está representando a los bolivianos en otro país por favor menos mal se fue bueno que te vaya muy bien John vienen buenas cosas si señor información muy interesante en instantes más información acerca del incidente de boa tengo más 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 para mostrarles hablan dos pasajeros que estuvieron en el interior del avión y no sabes quiénes son los pasajeros epa creo que había una diputada aparte aparte de la diputada un par de nombres nadie va a escuchar imagínate que está el abogado de los pilotos civiles de Bolivia en el asiento principal primera fila porque se pone de abogado ya vas a enterarte en un rato nada más vamos a hablar de este incidente y de otros temas también feliz jueves para todos mañana es feriado para mí sí no 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 el viernes es feriado el viernes es feriado jueves santo pero hay trabajo sí solo los santos tienen que venir a trabajar o sea que no tienes trabajo no es una misura católica esta sigue los preceptos para eso yo vine a trabajar para tener sábado jueves y viernes es feriado papito Dios te dice te voy a dar sabes qué pero no te quedes echado en cama y no te rasques bueno ven a trabajar así que te esperamos mañana bueno 10.34 a la pausa y en instantes comienza antes de mediodía se va se la pierde no se va fides presentó fides presentó el café de la mañana el café de la mañana hasta la próxima esta es una radio emisora afiliada asbora asbora radio fides su voz amiga a la hora de las noticias la buena música y el diálogo por bien radio fides su voz amiga en sintonía nacional con el placer de su compañía radio fides radio fides 101.5 fm y 760 am esta empresa está regulada y fiscalizada por la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes att ahora es tiempo de AM antes de mediodía estás en el lugar correcto es fides antes de mediodía 2 1 y 2 1 2 2 ¡Gracias por ver! 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 complejo, ha sido un susto muy fuerte, no solamente de parte mía, el doctor también menciona cómo ha estado y no solo nosotros, sino todos los pasajeros han habido señoras que estaban con taquicardia, han tenido que llevar oxígeno el impacto ha sido fuerte porque yo no sé mucho sobre términos técnicos de aviones, ni el manejo pero estaba ya casi al final de la pista, cuando el avión estaba en una velocidad súper, súper elevada, y estaba a punto de elevarse, a punto de elevarse, y vuelve al piso y empieza a frenar en seco y claro, después de unos minutos, estimo que el piloto tenía que esperar para darnos la información y nos dicen que había sido un impacto contra una jauría de perros pero el susto fue muy grande, fue muy grande, estuvimos 40, 45 minutos en el avión antes de saber si se cancelaba el vuelo, si seguíamos volando si nos evacuaban, al final llegaron dos buses para evacuarnos a todos los pasajeros y estuvimos esperando también en sala de preembarque un par de horas yo vi al doctor muy activo haciendo los reclamos respectivos porque él tiene el conocimiento nosotros hicimos también la representación para que mínimamente tengan un refrigerio los pasajeros porque no teníamos ninguna certeza y al final el vuelo salió si no me equivoco 12 y media de la madrugada 12 y media de la madrugada doctor, usted que vivió cuéntenos un poquito por favor usted que está representando a pilotos civiles todo el tiempo me imagino que tiene mucho más conocimiento que un pasajero digamos común pero que sintió el susto no es ajeno a nadie no, es aterrador porque como dice la diputada como refirió a la diputada estábamos ya en la parte final antes de colar entonces la velocidad que tengo entendido en la que estábamos era 260 kilómetros por hora entonces la frenada a 260 kilómetros por hora es pues realmente muy muy fuerte está en sentido los fierros fierro contra fierro y ahí es un ambiente y dice bueno qué es lo que va a pasar acá yo creo que estábamos a punto de que el tren delantero se rompa y sea realmente grave el asunto porque yo hubiera estado en primera fila y yo estaba en primera fila y tal vez hubiera sido los mayores daños pero gracias a Dios gracias a Dios no pasó nada sin embargo este asunto es realmente muy preocupante en sentido de que el piloto realmente actuó de una forma una habilidad y una pericia que solamente creo que la tenemos los pilotos bolivianos que operan en situaciones extremas pero ha sido formidable la intervención porque había una fila india de 14 perros en la pista de un aeropuerto internacional categoría 1 y es más este es el primer dato que tenemos que viene de usted que ha estado testigo ahí 14 perros 14 perros algunos le voy a decir algunos puestos de seguridad operacional en el aeropuerto hablando de un parcito 14 perros vi usted yo no sí yo no los vi pero he tenido acceso a informes oficiales y son más o menos eran de 12 a 14 perros era una jauría en fila india además caminando no cruzando estaban caminando por la pista imagínese ahora segundo ese es un elemento gravísimo porque aquí vemos una responsabilidad de la administración de aeropuertos que podía haber desenlazado en una una tragedia porque como usted sabe yo que es piloto la mayoría de los accidentes están en la parte de aterrizaje pero los accidentes más graves más fatales están en el momento del despegue de acuerdo a estadísticas de la OAC entonces la cosa pudo haber sido muy grave y segundo lo que la diputada dijo y esto es peor todavía tardaron 20 minutos en llegar los personales o el personal de Navol de extinción de incendios a verificar la aeronave 20 minutos y había una chispa y había un incendio porque tengo entendido también que la parte de los frenos la parte de las llantas estaba más o menos a 600 grados Fahrenheit y subiendo la temperatura o sea que estábamos diputada en un riesgo inminente de que iba a haber si podía haber un incendio dentro de la aeronave en 20 minutos que han tardado en llegar los servicios de extinción de incendios del aeropuerto y ya estábamos calcinados es solamente un automóvil que esté yendo unos digamos 120 140 kilómetros por hora y tener que frenar inmediatamente ¿qué hace? se calienta la llanta pues las temperaturas altísimas podrían hacer que estas llantas revienten tengo entendido que la luz que está ahí estuvo seriamente dañada y no le voy a mostrar cómo quedó el tren de aterrizaje ahí porque está ensangrentado el tren de aterrizaje delantero no estamos para ver estas imágenes pero ahí tiene usted a los personeros de Nabor limpiando la pista bien capos ¿ah? sí y eso como le digo y no solo eso hay un tercer elemento hemos como la acción retardadísima de Nabor una plazo llega después de 20 30 minutos y recién nos desocupan de la aeronave 45 minutos después habían sobrevuelos me imagino que estaban por aterrizar en el aeropuerto entonces obviamente han tenido que parar y hacerlos volver a sus destinos a los vuelos que estaban ahí eso no puede suceder podíamos haber generado otra situación de peligro para los aviones que tenían que aterrizar claro complicadísima pésima administración del aeropuerto se aplazó Nabor yo lo vi en persona y doctor menos mal no fue con un avión con pasajeros un avión de ruta internacional el escándalo hubiera sido peor de lo que está haciendo en este momento vamos un ratito con la diputada diputada usted bajó indagó la vi haciendo un video en el tiktok tratando de explicar la situación ¿qué información recogió de este incidente diputada? bueno información ninguna nadie te daba información el doctor es testigo de que ni siquiera el personal de Nabor fue a la terminal o sea al preembarque si no había personeros de BOA y en este específico caso BOA no tenía mucha competencia ni pertinencia para hacer los reclamos respectivos ya hemos mandado las peticiones de informe que espero no tarden cuatro meses en llegar porque creo que es fundamental tener información ya oficial de lo que ha pasado y de cómo se ha resuelto y cuáles son los protocolos y demás porque no es la primera vez que existen incidencias ya es un pan de cada día lo que pasa tanto con BOA con Nabor con los aeropuertos recordemos también que hace poco ha subido la tasa de aeropuerto porque supuestamente estaban mejorando las condiciones de los aeropuertos y todo entonces ese es muy complejo pero lo único que he podido yo una noche era conversar con la gente intentar ayudar en lo que se podía hemos hecho el video inmediatamente porque creo que es importante que sea la denuncia de inmediato incluso estaba tan nerviosa aún que usé por ejemplo en vez de decir pista dije autopista que es algo que te sale natural e intentamos mandar a todos los medios para que sea algo que esté registrado y la misma gente me pedía que haga algún tipo de denuncia mediática y también obviamente la parte de fiscalización que ya la hemos entregado a primera hora hemos trabajado en la noche llegando en Ibiana Cochabamba ya en la petición de informe en la documentación y en la denuncia John porque creo que aquí tiene que haber un responsable porque más allá de lo que ha pasado con las personas porque eso es fundamental bien decía el doctor estábamos a un pelo de que pase algo totalmente trágico también han corrido riesgo la vida de animales ¿no? entonces eso es fundamental los animales John que estaban ahí no tienen la culpa de estar ahí son responsables los de Nabol que tienen la responsabilidad de mantener la pista despejada para despegues aterrizajes y demás y eso no es algo que sea muy difícil o algo muy difícil de averiguar sino que tiene sentido común la pista de aeropuertos tiene que ser totalmente despejada y en este caso específico tiene que haber un responsable que asuma las consecuencias de esta tragedia porque yo le voy a decir tragedia porque se han perdido la vida también de seres de perritos que es como dice el doctor 14 pero no tenemos la información yo no tengo la información de con cuánto se habría impactado ni nada estamos pidiendo esa información también pero vamos a presionar lo más posible John para que haya un responsable que se haga cargo de esto que ha pasado anoche a ver doctor Munguía hablamos de seguridad operacional en todos los países del mundo en las pistas suelen haber animales esto no es ajeno pero claro es la institución que da seguridad operacional que se encarga de disiparlos antes de decirle y darle el ok a la aeronave para que pueda despegar lo hacen con un balazo una salva algunos lo hacen digamos con una bala esas estelas en el cielo en la noche para que espante a los animales y demás pero a ver pensemos primero en el aeropuerto internacional del alto una malla olímpica es lo que separa el perímetro del aeropuerto internacional del alto de las actividades de los comunes por ejemplo ahorita le estoy mostrando la malla de Cochabamba mire la malla de Cochabamba en Cochabamba la otra pista ya que estás con esta foto hermano pómelo otra foto más por favor ya me has hecho hablar de Cochabamba más gracias tengo una foto del perímetro ahí mira es adobe es simplemente adobe o sea de ahí aquí adentro despegan aviones y con cientos de pasajeros adobe maya milimétrica hablemos de la seguridad operacional doctor no existe ayer yo lo he comprobado no existe en los aeropuertos por lo menos estamos hablando del aeropuerto más importante del país porque no será el más alto en tráfico en tránsito tráfico pero si es el más importante porque es el aeropuerto de la sede de gobierno es decir la sede del poder político del estado de Bolivia imagínese es el aeropuerto más importante aquí llegan embajadores aquí llegan personales automáticos empresarios y tenemos una una falta de seguridad impresionante 14 perros no se pueden pasar en ningún aeropuerto categoría 1 como lo es eh el internacional de la podemos tal vez eso puede pasar en pistas no no administradas por una administradora de aeropuertos pero un aeropuerto administrado por una institución no debería pasar es más tengo entendido que creo que se va a solicitar que antes de cada vuelo haya una inspección desde ahora en la noche por parte de Navol para ver que no haya ningún obstáculo si no no van a operar los aeronaves porque esto es grave segundo el tema del auxilio que presta Navol después de 20 a 30 minutos del incidente como le digo si había una chispa y se empezaba a incendiar el avión porque el piloto no puede bajar tiene que confiar tiene que llamar a los servicios de tierra para que hagan la verificación de la aeronave si tardan 20 minutos en verificar que se está quemando abajo que no se puede controlar bueno ya estaríamos todos muertos en este momento realmente hemos tenido mucha suerte gracias a Dios en realidad no pasaba a mayores pero el servicio es pésimo la reacción pésima no hay servicio de emergencia prácticamente media hora no tendrán que ser 2, 3 minutos para que llegue el carro bombero han tardado 20 media hora yo personalmente me empanero un ratito a ver si habían llegado los de personal de tierra y no había nadie 20 minutos después del incidente no me voy a inventar que pasa si se rompe a una carrera de más de casi 300 kilómetros por hora el tren delantero la nariz cae y el ala choca al piso y en el ala está el combustible y el avión explota era fatal a ver no nos estamos imaginando cosas así es así es y en las carreras y otra cosa es el tema de que el piloto tuvo que frenar porque imagínense los perros al haberlos atropellado lamentablemente ya lesionaron impactaron con el tren delantero y ya estaba dañado no podíamos volar así tenía que abortar la porque si volaba y aterrizaba supóngase que el tren estaba dañado había accidente en Cochabamba si si volar en esas condiciones y con un piloto diciendo que estará bien mi tren delantero estará bien el tren delantero igual hubiera tenido una emergencia en Cochabamba a ver diputada la gente tiene tenemos en nuestros corazones una conciencia más creciente todos los días por el tema de los animales y aquí por lo menos murieron dos no le voy a mostrar y poner las imágenes públicamente de lo que tengo así pero de un delantero ensangrentado apenas vimos a la pista le mostré un poquito a Mario nomás para dejar constancia de eso pero que pasa con los animales por ejemplo tendría que haber una responsabilidad también en este caso o ni modo para que se meten los perros que opina usted no lo que te decía antes John tiene que haber un responsable recordemos que con por ejemplo el terrible incidente que pasó con el gato Tito también se tuvieron que tomar las medidas de presión contra la aeronave contra boa en este caso y ahora tiene que haber un responsable que se haga cargo de estas vidas porque son vidas pues John y por ejemplo me han escrito un montón de colectivos animalistas para ver qué vamos a hacer en relación a este este accidente que ha desencadenado la muerte de perros de perritos que están ahí caminando que no deberían estar ahí y que es responsabilidad del personal de NABOL hacer que no existan animales caminando en la pista y como decía el doctor no es que era un perro que estaba cruzando y puede ser un accidente si eran 14 perros caminando en fila en la pista eso es algo que ellos tienen que detectar y es algo que tiene que tener una sanción drástica yo lo digo ahora tal vez es irresponsable debería haber una destitución inmediata porque como dice también el doctor y como tú dices John es un milímetro más de tiempo y de suerte que hemos tenido de que no haya pasado algo mucho más grave pero tienen que haber responsables tienen que haber responsables y esas son las obviamente autoridades ya sean de dirección ministerio vamos a por eso nos pedimos las peticiones de informe para tener la información ya oficial y poder hacer ya secundar con denuncias más sólidas hemos presentado sí una denuncia contra el director de Nabol veremos cómo cómo avanza eso recordemos también que muchas veces hemos hecho fiscalizaciones a tanto aeropuertos como a BOA y han quedado en nada porque lastimosamente los temas políticos sobrepasan estos temas que son realmente importantes porque están jugando con la vida de personas y en este caso han jugado ya con vidas de animales que lastimosamente no se ha podido evitar el impacto no era imposible a más de 200 kilómetros por hora era imposible evitar el impacto contra la jauría de perros y lastimosamente se ha perdido la vida de los perritos y vamos a hacer todo para que exista un responsable sobre estas muertes bien ¿qué hacemos con la categoría de internacional doctor? por estos incidentes volvemos a decir que está en riesgo este tema si estamos en permanente siempre suceden cosas gente que está en el aeropuerto a la pista el tema de la seguridad operacional para nosotros especialmente es un discurso que a veces no tiene fundamento o mejor dicho no tiene aplicación práctica no olvidemos que el principal objetivo de la creación de organismos internacionales como ASI y todos la normativa que se hace para evitar accidentes a través de lo que se llama la implementación y ejecución de la seguridad operacional aquí nosotros yo personalmente he visto que no hay seguridad operacional BOA en este caso ha actuado de una forma responsable la aerolínea no tiene nada de culpa es todo 100% culpa de la administración de aeropuertos que es completamente como recalco aquí ha habido incluso una negligencia en cuanto a la atención de la emergencia que ha tardado casi 25 minutos media hora y eso está en los reportes oficiales imagínense todo esto como dice la diputada implica vulneración normativa aeronáutica vulneración de la normativa penal incluso podría llegar a darte porque en la ley 1902 establece delitos aeronáuticos pero principalmente hay una vulneración administrativa y que tiene que haber un responsable y tiene que presentarse las denuncias los pasajeros mismos podrían presentar la denuncia contra Navarro pero en el tema de seguridad operacional yo creo que esto está muy mal visto y como usted decía John si esto pasaba con un vuelo internacional la repercusión hubiera sido enorme negativa desde luego voy a lo último voy a lo último a ver usted entra al aeropuerto ya lo dijimos la anterior vez con qué cara le sacamos más plata a los pasajeros teniendo esta clase de servicios entras a los baños y son un desastre son un asco son un asco o sea la atención la cantidad del espacio en el tema de mostradores mira solamente saqué tres fotos el otro día al piso de el no le digo el lugar donde están ahí entras al aeropuerto y está todo el piso mira voy a mostrarte algo a ver ponle ponle estas imágenes mira ves estas losas estos mosaicos si quieres en el piso están puestos a desnivel están puestos a desnivel mira el otro a ver como no habían de los mismos se han puesto de otro color no creo que sea arte abstracto esto del piso no ve no creo que sea arte abstracto ponga el otro a ver por favor mira ahí está mira ahí está más clarito agua tenemos una foto más no una foto más estás en el piso de entrada esta clase de soluciones y le decimos a la gente que tiene que pagar por uso de aeropuerto por uso de aeropuerto por haber usado el aeropuerto y todavía tenemos la cara de subir los impuestos al pasajero es o no es un horror y necesitamos un ordenamiento en los aeropuertos del país ustedes dirán queridos amigos televidentes aquí Nabol se aplazó se aplazó en seguridad operacional y venle gracias a Dios que no estamos hablando de decenas de muertos no estamos exagerando pudiéramos estar hablando de uno de los mayores desastres en la aviación hoy gracias a Dios y por la pericia del piloto no doctor lo dejo en las últimas palabras a usted por favor muchas gracias y como usted decía John es lamentable la situación de Nabol lamentable que yo me siento víctima porque media hora para que nos saquen de un avión que podría haber incendiado a los 2, 3, 4 minutos es realmente impensable además el maltrato que yo personalmente es un tipo de personal de Nabol que lo tengo filmado y documentado imagínese después del incidente casi accidente que a uno lo maltrate no pues deberían tratarlo con cierta psicología teniendo en cuenta el shock que habíamos vivido había gente que iba a desmayar con taquicardia gente que se había golpeado la cara entonces todos estamos en un estado muy 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 tenso y con muchas preocupaciones por lo que ha sucedido entonces que encima recibamos maltrato que tarde no realmente es un desastre y yo tengo pruebas de otros aeropuertos donde realmente lo que usted ha visto y ha mostrado en el alto no es nada en comparación de las condiciones de otros aeropuertos como el Trompillo en Santa Cruz como el mismo la misma pista de Jorge Viste estamos muy mal muchas gracias gracias doctor Álvaro Muguía diputada usted como pasajera esta vez invitada lo último sí John muchísimas gracias quiero valorar lo que decía también el doctor creo que esta esta vez hay que valorar mucho el trabajo del piloto ha hecho un trabajo excepcional desde la maniobra hasta la explicación que obviamente ha sido muy corta pero la necesaria para los pasajeros porque estábamos en incertidumbre reprochar totalmente la actitud de Navol desde el momento desde la tardanza en llegar desde el maltrato a los pasajeros no solo al doctor a cualquier pasajero que se acercaba a preguntar porque tenía todo el derecho de preguntar que iba a pasar ha habido un maltrato vamos a hacer todas las gestiones todas las denuncias necesarias y más bien si la gente que ha estado en el vuelo nos está escuchando poder hacer una denuncia también respaldada por la sociedad civil porque muchas veces creen que nosotros solo queremos politizar pero esta denuncia no puede quedar impune no puede quedar en nada se tiene que hacer una denuncia podíamos como bien dices estar hablando de fallecidos de decenas de fallecidos de un accidente fatal y el compromiso está ahí John te agradezco también el espacio para poder explicar y exponer lo que hemos vivido anoche que ha sido muy fuerte como pasajera lo digo nos ha afectado mucho inclusive en lo personal en lo humano hemos estado en un estado de shock varios minutos y la gente ha estado muy muy asustada y algunos tenemos ciertas lesiones en la cara y esperemos que no vuelva a pasar esto y que las gestiones que hagamos coadyuven a que por lo menos mejoren las condiciones de los aeropuertos para que no se juegue con la vida de las personas gracias gracias diputada samantha nogales pasajera y gracias al doctor albergo munguía abogado del piloto civil pasajero también en esta entrevista bueno saque sus propias conclusiones hasta aquí ok veremos cual es el próximo capítulo se está haciendo desde boda un informe desde seguridad operacional del aeropuerto tengo entendido que también se está haciendo un informe a ver vamos a ver especialmente el del aeropuerto internacional del alto con qué cara mienten con qué cara mienten a ver qué dicen cómo se excusan de esta el perro tiene la culpa qué tal esa el perro tiene la culpa 11 con 6 minutos seguramente nos van a decir eso seguramente nos van a decir eso vamos a la pausa en fides continúen el programa enseguida por favor acompáñanos ya vuelve antes de mediodía respóndeme estas preguntas sí te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados vi una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en tigo puedes ahorrar qué dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV Contigo Sports además todo el programa Fútbol Nacional e Internacional y Vegas ilimitados pídele al 817 4000 cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Ucla Speed Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN para más información ingresa a tigo.com.bo o llaman a las 36611 esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT cuando ganas en nota y te invade la emoción no te cambias por nadie tu alegría está a mil es hora de un auto nuevo y ese viaje en avión es hora de que ganes así que todo se ponga a tu favor yo quiero ganar tuplica tu saldo hasta 10.000 bolivianos cada semana o gana 100.000 bolivianos cada mes y también un millón de bolivianos en julio 2024 ahorra en tu cuenta gana doble y por cada 100 bolivianos aumentas tus posibilidades de ganar porque cuando ganas la gana doble se nota actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos hay una canción llamada macarena si recuerdas esta canción necesitas pensar en tu jubilación con el seguro vida jubilación de nacional seguros invierte mes a mes para planificar tu plan de retiro a los 65 años tenemos planes mensuales de ahorro desde los 175 bolivianos con vida jubilación de nacional seguros protégete hoy para un mañana seguro consúltalo con tu asesor de confianza para más información contáctate a la línea gratuita 817 mil nacional seguros compañero de vida este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS el alto celebra su mes aniversario con obras porque gracias a Lucho y David se entregaron 363 viviendas sociales con una inversión de más de 22 millones de bolivianos se beneficiaron más de 200 salteños el sueño de una casa propia se hace realidad gracias a Lucho y David Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda juguemos en el bosque mientras el lobo no está lobo está estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de Banco FIE en cualquiera de nuestras agencias protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en Banca Móvil Banca por Internet cajeros automáticos tiendas e internet Banco FIE eres tú el seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la boliviana sea cruz de seguros y reaseguros este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros ABS esta entidad es supervisada por ASFE el impuesto a las grandes fortunas IGF fortalece la redistribución de la riqueza que es uno de los objetivos del modelo económico social comunitario productivo con equidad e igualdad de oportunidades las personas naturales residentes en Bolivia con una fortuna situada o colocada en el territorio nacional y o en el exterior mayor a los 30 millones de bolivianos deben pagar el IGF hasta el jueves 28 de marzo de 2024 en moneda nacional realiza tu registro ingresando a la página web www.impuestos.gov.bo llena los anexos envía tu declaración jurada y paga al IGF mediante las entidades financieras autorizadas banca por internet o transferencia bancaria para más información visita nuestras redes sociales o llama a la línea gratuita 810-3444 con el pago de tus impuestos estamos saliendo adelante wow que linda tu toalla Benetton italiana no farmacorpiana los colores del verano están en farmacorp con Benetton estiker, estiker llenas la cartilla mira que premio es una maravilla al juntar estikers en farmacorp comprando toallas tuppers tomatodos y mochilas Benetton solo en farmacorp que promocione los colores del verano farmacorp actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos con el objetivo con el objetivo de recuperar y reciclar todas las botellas plásticas hasta el 2030 durante la gestión 2023 entregamos 7 motocarros a recicladores de base con capacidad para acopiar hasta una tonelada de residuos fuimos parte de la apertura de 4 centros de acopio en la ciudad de Santa Cruz espacios que permiten a los recicladores contar con un lugar seguro y accesible donde guardarlo recolectado capacitamos el reciclaje a más de 17 mil 300 personas a través de la plataforma Recrea también fortalecimos el rendimiento de 2 mil 650 contenedores vital ubicados por todo el país y brindamos apoyo a las asociaciones de recicladores de Bolivia con capacitaciones y la entrega de herramientas de trabajo todas estas acciones nos permitieron recuperar y reciclar 5 mil 705 toneladas de botellas plásticas este 2024 seguiremos haciendo la diferencia porque un mundo sin residuos solo es posible si trabajamos juntos Fundación Coca-Cola de Bolivia Porque la prevención es una pieza clave en la lucha contra el cáncer de próstata en Siempre Salud presentamos la campaña de prevención de cáncer de próstata todo el mes de marzo en Siempre Salud campaña de prevención de cáncer de próstata incluye consulta médica ecografía prostática examen de orina PICA contáctese al 789-31889 campaña de prevención de cáncer de próstata estamos en calle Sucre esquina Genaro San Ginés Siempre Salud multiconsultorios de especialidades médicas ahora continúa antes de mediodía aún no probaste Planet Saná en qué planeta vives ven al mío Planet Saná contiene variedad de vitaminas que benefician a tu metabolismo y ayudan a convertir los alimentos en energía ahora también en dos litros es de la cascada orgullosamente boliviana las 11 con 12 minutos transmite pides para todo el territorio nacional y más problemas en el centro de la paz Gabriela Pérez quienes marchan ahora cuéntanos ¿Cómo está John? Muy buenos días movilizaciones una marcha contundente de vecinos y comunarios del municipio de Batallas desciende por la avenida Naciones Unidas hacia el centro la tercera sección de la provincia Los Andes exige a la gobernación del departamento la construcción del hospital de segundo nivel en el municipio el mismo fue comprometido por el presidente Luis Arce a través de la UPRE los vecinos están denunciando que la gobernación de la paz busca la ejecución del proyecto en el municipio de Pucarani siendo que el lugar ya cuenta con infraestructura hospitalaria Esta construcción que ha comprometido el presidente vaya al municipio de Pucarani pero como sabemos Batallas está sobre la carretera Cucacabana y es estratégico se podría decir esta construcción de los tipos Muy bien Don Joel es una masiva marcha tenemos entendido Sí la marcha está descendiendo de la cerca del alto son más o menos de tres mil a cinco mil personas y bueno esta marcha esta movilización es con ¿Dónde se dirige la movilización? se dirige al kilómetro cero no se dirige a avanzar al kilómetro cero estamos viendo este tema pero creo que vamos a ir más a Bolivia del departamento de la paz Bueno los vecinos de Batallas que se encuentra este municipio camino a Copacabana garanticen la libre circulación de los vehículos por Semana Santa pero a partir de la próxima semana si no reciben respuestas positivas de las autoridades de la gobernación no descartan iniciar bloqueo de caminos Panorama Informativo John retorno con usted Muchas gracias Gabriela por esta información imagínense que en la Florida escuchenlo bien por favor la Florida estás hablando los Estados Unidos Miami y todos esos sectores van a prohibir atención a los menores de 14 años acceder a redes sociales aquí vas a tener un serio problema porque resulta que les van a cortar algo que es para ellos su modo de vida Facebook Instagram Tik Tok escuchen bien esta noticia que está dando la vuelta al mundo por favor el gobernador de la Florida Ron DeSantis sancionó una ley que prohíbe a los menores de 14 años acceder a las redes sociales y exige a los jóvenes de 14 y 15 años obtener permiso de sus papás calmate chango calmate no es aquí es en la Florida aunque debería ser también acá la ley obliga a las plataformas de redes sociales a cancelar todas las cuentas de los menores de 14 años y de los menores de 16 además que no tengan autorización de sus padres además la normativa exige que utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar a los menores si quieres fumar a las redes sociales le dices tengo 22 por el contenido que pongas y además se van a dar cuenta de los algoritmos y tienen que cortarte inmediatamente las redes sociales perjudican a los niños de muchas maneras dijo DeSantis en un comunicado la legislación da a los padres una mayor capacidad para proteger a sus hijos que dicen ahora los de las redes sociales van a poner una especie de demanda por lo menos una queja porque dicen no el tema de manejo de datos está en peligro así y demás porque van a perder su público objetivo especialmente el TikTok y el Facebook menores de 14 a 15 años hay un gran consumo no sé si me está escuchando mi amigo de las redes sociales un capísimo que tengo seguramente va a mandar algún cuadro y demás de cómo está el consumo de las redes sociales en el mundo por menores de 14 años pero qué tal esta medida los promotores de esta medida Ron DeSantis esta autoridad en Estados Unidos asegura que la medida va a permitir proteger la salud de los niños y de los adolescentes van a poder utilizar computadora lo que quieran Whatsapp ya perfecto pero redes sociales no van a poder tener en la Florida ya ya calmate Chango pobrecitos en la Florida Vía Crucis lo que van a pasar a propósito de Vía Crucis estamos ya en la Semana Santa y tengo aquí a mi lado dos jóvenes muy simpáticos muy simpáticos han venido pero muy bien uniformados a la entrevista y son estudiantes de la promoción 20-24 turno tarde del colegio Gregorio Reynos voy a darle la bienvenida a Ariel Flores y Fabricio Vera ahora Ariel ¿cómo estás? hola hola ¿qué tal John? bueno venimos también de el colegio de Vía Crucis y bueno como el jueves va a ser la Vía Crucis entonces bueno quisiéramos invitar también en este momento que si puedes estar presente en la Vía Crucis voy a estar muchas gracias y agradecido hola ¿cómo estás Fabricio? todo bien John gracias también por el espacio gracias por recibirnos aquí es aquí una radio tan grande como es los radio feeds muchas gracias también por el espacio como te digo y como dijo mi compañero queremos invitar a toda la audiencia que nos esté escuchando a pertenecer a este acto que es tan simbólico para las de legión y para nosotros que es la Vía Crucis 14 estaciones 14 estaciones la primera se acuerdan es donde Jesús es condenado a muerte la segunda estación Jesús con la cruz a cuestas la tercera estación es Jesús cae por primera vez la cuarta estación es que ocurre cuando Jesús se encuentra con su madre la quinta estación Simón ayuda a Jesús a cargar la cruz la sexta estación la Verónica limpia el rostro de Jesús la séptima estación es cuando Jesús cae por segunda vez la octava Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén la novela Jesús cae por tercera vez la novena y la décima es Jesús es despojado de sus vestiduras la décima primera cuando Jesús es clavado en la cruz la décima segunda cuando Jesús muere en la cruz la décima tercera cuando Jesús es bajado de la cruz y la décima cuarta Jesús es puesto en el sepulcro son las 14 estaciones en el Vía Crucis ¿cómo la van a representar ustedes? cuéntenos un poquito a qué guste bueno nosotros vamos a representar primero en el colegio bueno yo soy Jesús bueno voy a representar a ese personaje tan icónico en nuestra historia que bueno se sacrificó por todos nuestros pecados entonces realmente va a ser un no sé como soy Jesús entonces va a ser un para mí algo especial representarlo va a ser un poco más porque siendo mi último año de colegio entonces va a ser muy especial para mí con Luis es que no como dice tú vas a ser de Poncio Pilatos tengo entendido mi colegio sí sí justo escogí ese papel por siempre hecho de que bueno al principio quería ser soldado ¿no? así para matigarle a él no es que digamos es que para tus deudas sí al final digamos que me animé a ser Poncio Pilatos porque quería representar ese papel como dice mi compañero va a ser nuestro último año aquí en el colegio así que queremos hacerlo bien lo queremos dejar digamos una huella entre nosotros de toda la promoción que somos el turno de la tarde esto va a ser en el colegio me dices sabía ¿no es cierto? sí en el colegio en el colegio tengo entendido que va a ser este jueves 28 mañana entre 3 a 6 de la tarde el colegio está en la zona de Sopocachi Sopocachi sí exacto que tengan miren el apoyo de los profesores el director del establecimiento para teatralizar esto de alguna manera se me hace sí sí más bien justo es la primera vez que se hace en el turno de la tarde esto de la vía crucis tenemos el apoyo constante de los padres de familia de la promoción siempre están para darlo todo y les agradecemos mucho por eso también a los directores a la doctora Rocío que es la coordinadora del colegio y que nos ha dado esta Rocío Escalante Escalante que nos ha dado esta oportunidad para hacer la vía crucis es la vía crucis como usted dijo John es grande es una actividad grande una de las más grandes que es del colegio así que lo queremos hacer bien como dijo mi compañero vamos a empezar que es en el colegio la primera y la segunda estación y después empieza el recodido que es a ver se iría a la calle sí sí vamos a salir el colegio la vamos a tomar la Méndez Arcos la bajada vamos a un poco la Vincente la Víctor Agustín Nogarte vamos a bajar después hasta llegar al parque de las cebras después vamos a tomar la si no me equivoco es que es la Puebla Armasa hasta llegar la plaza Adela Zamurio y la Adela Zamurio vamos a tomar la no sé ahorita esa calle o la la que sube la ok hasta llegar otra vez al colegio hasta el colegio hasta llegar otra vez al colegio es un recodido grande felicidades después de esto ustedes ya cumplieron los que no vamos a poder ir a ver vamos a tener que hacer las 14 iglesias un poquito más tarde pero creo que ese momento de inflexión ese momento de pensar ese momento de la reflexión también en este vía crucis de nuestro Señor Jesús va a ser muy bien representada quiero enviarle un gran abrazo a la profesora Paula Trujillo que es la directora del colegio al licenciado Eduardo Velázquez el director administrativo y al doctor Rocío Escalante que es la coordinadora académica no quiero olvidar del licenciado Iván Velázquez que es el asistente administrativo muy buen tipo profe de religión además esto no fuera posible el profe Luis sigue ahí si, si el profe es una excelente persona a él le debo esto de la vía crucis y más bien que nos ha dado esa oportunidad y si no lo hacían igual le huchábamos el profe de religión que puedo promover este acto difícil bien están todos invitados entonces la representación del colegio Gregorio Reynos del turno de la tarde a este vía crucis en el colegio después por Sopocachi por varias calles de Sopocachi este jueves 28 de 3 de la tarde hasta las 6 les mando un abrazo Ariel Fabricio gracias por venir están muy pintudos eso del plomo con el azul muy buena combinación ¿quién eligió el turno de la plomo? bueno Fabricio lo eligió los colores bien Fabricio como todos saben los colores siempre de las promociones es negro y azul y ahí ya todo es la combinación no bien bien plomo y azul fantástico y ahora se estira zapatos cafés como el plomo si es medias medias locas no miren las mías por favor que tiene puntitos grises ¿no? están muy guapos un abrazo para toda la promo de Gregorio Reynos vamos a la pausa queridos amigos vamos a la pausa por favor ¿hay más en Fides? claro que sí acompáñanos ya vuelve antes de mediodía respóndeme estas preguntas sí te hablo a ti ¿te gustaría tener un plan con wifi rápido? ¿y un plan con megas ilimitados? vi una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar ¿qué dirías? deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad tv contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y vegas ilimitados píde los 8174000 cámbiate la red más rápida de Bolivia en los Ucla Speed Test Awards Tigo todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo total inicial y todo el fútbol nacional internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN hay una canción llamada Tractor Amarillo si recuerdas esta canción necesitas pensar en tu jubilación con vida jubilación de Nacional Seguros invierte mes a mes para planificar tu plan de retiro a los 65 años además incluye un seguro de vida por enfermedad y doble indemnización si es por accidente te ofrece también la opción de solicitar un crédito con una excelente tasa de interés mensual con vida jubilación de Nacional Seguros protégete hoy para un mañana seguro para más información contáctate a la línea gratuita 817000 Nacional Seguros compañero de vida este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS en marzo en Tienda Amiga celebramos a todos los tipos de papás extraordinarios el papá churrasquero experto en las mejores churrasqueras y todo en cocina que nos alimenta el cuerpo y el alma el papá futbolero fanático de la máxima calidad sonido, imágenes en televisores el que te enseña la pasión con cada gol y cada partido que juega encuentra el regalo perfecto para cada uno de ellos últimas tecnologías adaptadas a tu bolsillo en cómodas cuotas de 3, 6, 9 y 12 meses solo en Tienda Amiga feliz día papitos En el mes aniversario de la capital del folclor de Bolivia el gobierno nacional entregó 856 viviendas a las familias solureñas en 9 municipios una radiobase en la localidad de Hachoco del municipio de Chayapatá y la entrega de las obras de restauración del conjunto eclesial de San Miguel de la Quepalca en el municipio de Soracachi Todo esto gracias a Lucho y David Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda El impuesto a las grandes fortunas IGF fortalece la redistribución de la riqueza que es uno de los objetivos del modelo económico social comunitario productivo con equidad e igualdad de oportunidades las personas naturales residentes en Bolivia con una fortuna situada o colocada en el territorio nacional y o en el exterior mayor a los 30 millones de bolivianos deben pagar el IGF hasta el jueves 28 de marzo de 2024 en moneda nacional realiza tu registro ingresando a la página web www.impuestos.go.bo llena los anexos envía tu declaración jurada y paga el IGF mediante las entidades financieras autorizadas banca por internet o transferencia bancaria para más información visita nuestras redes sociales o llama a la línea gratuita 810-3444 con el pago de tus impuestos estamos saliendo delante juguemos en el bosque mientras el lobo no está lobo está estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de banco FIE en cualquiera de nuestras agencias protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en banca móvil banca por internet cajeros automáticos tiendas e internet banco FIE eres tú el seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la boliviana CIA Cruz de Seguros y Reaseguros S.A. este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros ABS esta entidad es supervisada por ASFI Unidos hicimos realidad el censo más participativo moderno y transparente de nuestra historia nuestros censistas recorrieron las ciudades pueblos y barrios de Bolivia para que todos contemos la información recogida será una herramienta útil para saber cuántos somos dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades estos datos permitirán planificar políticas públicas precisas para beneficio de toda nuestra población dijimos que en marzo de este año realizaríamos el censo de población y vivienda y lo hicimos el 30 de agosto es el plazo para entregar los primeros resultados y hasta diciembre los resultados finales misión cumplida pueblo boliviano Unidos construimos futuro gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación guau qué linda tu toalla Benetton italiana no farmacorpiana los colores del verano están en farmacorp con Benetton stickers stickers llenos la cartilla mira qué premios una maravilla al juntar stickers en farmacorp comprando toallas tuppers tomatodos y mochilas Benetton sólo en farmacorp que promocione los colores del verano farmacorp actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos ser o no ser esa es la cuestión yo soy lo que se ve una bebida de duraznos y arándanos vengo de la familia Saná herederos de un saludable linaje somos ricos en vitaminas y antioxidantes no me probaste aún en qué planeta vives venite al mío Planet Saná bebida familiar saludable rica en vitaminas y antioxidantes ahora también de dos litros ahora continúa AM antes de mediodía el tema de la jubilación a los 65 años y el tema de la supuesta fusión del tema de la seguridad social quieren fusionar a lazos el tema de la caja petrolera la caja nacional salud diciendo solo seguro porque solitos y así como que no abastecen para cubrir los servicios algo de eso entiendo doctor Arturo del Barco que es el secretario ejecutivo de FECIMRAS un gusto saludarle muy buenos días y bienvenido ¿cómo ha estado? muy buenos días yo le estaba hablando el doctor Oscar Toco es representante del comité ejecutivo del FECIMRAS de la caja nacional de salud bien doctor Toco gracias tenía otro nombre aquí gracias por estar con nosotros doctor ya han salido las autoridades de salud del país diciendo no hay nada con este tema de la fusión de las cajas ¿qué opina usted de esto? es evidente nosotros hemos conocido el documento la anterior semana y nos hemos preocupado del contenido de ese documento que en sus partes salientes habla de una fusión de todas las cajas a nivel nacional el director de la SUS salió a desmentir junto con la ministra de salud indicando que es un documento apófilo sin embargo dicen que se ha utilizado el papel embretado del ASUS claro que es un documento preliminar querido John porque ese documento pensaban aprobarlo en un congreso de la COF que está convocado por el mes de abril y luego ser prácticamente publicado el primero de mayo pero esto no queda ahí dice el director del ASUS de que ni siquiera tiene autores y nos emitimos a un documento también de dosis veintidós que era el SUS que sí tiene autores como corresponde que tiene prácticamente el mismo contenido de la actual que estamos que hemos hecho con la opinión pública entonces la intención no es reciente y los dos documentos los tenemos además tenemos el cronograma de todo lo que ha elaborado la SUS paseo en congreso y demás cosas nos alegra que el director diga que no existe está bien pero nosotros creo que hemos alertado a la población y por eso es que la ASUS ha tenido que salir a la opinión pública indicando lo que estoy manifestando pero lo que nos preocupa es una cosa la ASUS es el ente fiscalizador de los seguros a corto plazo lamentablemente en este último tiempo han tenido una actitud de persecución al sector médico particularmente pero no se preocupan de lo que pasa en la caja de nosal en particular nosotros hemos denunciado públicamente por ejemplo de que se cae permanentemente las licitaciones de medicamentos pero se ha hecho compras directas por más de 170 millones de bolivianos según la información del mismo presidente del directorio pero acá no dice nada la ASUS hay una serie de denuncias que se ha hecho sobre corrupción tampoco la ASUS no dice nada varias autoridades ejecutivas que han trabajado en la caja ahora son parte de la ASUS la pregunta es bien sencilla ¿será correcto que ellos se van a fiscalizar a su gestión? entonces hay varias cosas que no conoce la población John y esto realmente nos preocupa entonces esa es la realidad de lo que está pasando en relación a estos documentos bien bien perfecto ahora el tema de la jubilación también que es otro de los temas que ustedes están proponiendo no han tenido ningún acercamiento hasta ahora con autoridades de salud lamentablemente nosotros hemos recurrido primero con diferentes notas a nombre no solamente del FECIMBRA sino del CONASA que es el Consejo Médico Nacional y nunca hemos sido escuchados hace unas dos semanas tuvimos una gran movilización de los mandiles blancos donde han llegado de todo el país fuimos al parlamento nos convocaron pero lamentablemente sin ningún tipo de resultado favorable ¿por qué nos oponemos a esta a esta modificación a este proyecto de ley de 035? primero nadie está en desacuerdo para jubilarse a una edad determinada porque cumplimos un ciclo como profesionales y como seres humanos pero fíjense cuál la renta de lo que uno se jubila tomando en cuenta que un profesional médico John recibe empieza su vida laboral activa a los 40 45 años ¿por qué? porque ese profesional tiene diferentes formas de profesionalizarse en cuanto a especialidades subespecialidades y todo y que si tiene suerte cuando hay convocatorios se presenta pero como hace años que no hay convocatorias todo es nombramiento político no hay esas opciones y con ese mismo cálculo que maneja el gobierno y los parlamentarios ese colega va a aportar unos 20 a 25 años y su renta es mínima creo que llega a los 3.000 bolivianos un aspecto por el cual nos oponemos y el gobierno nos quiere enfrentar con una con una situación generacional diciendo de que no quieren dar espacio a los profesionales jóvenes pues le preguntaremos al gobierno cuántas fuentes de trabajo ha creado el sector salud especialmente la parte médica y los datos mismos que maneja la SUS por ejemplo imagínense en la caja hay un profesional por cada mil asegurados según esa información que tenemos entonces ¿qué tendría que estar haciendo la SUS? preocuparse de creación de nuevos trabajos y también el gobierno pero además nos oponemos a esta ley porque la consideramos discriminatoria porque en la parte final menciona claramente de que exceptúa a los elegidos y de libre nombramiento ¿y quiénes son los elegidos? diputados senadores concejales y los de libre nombramiento son ministros y viceministros es decir que ellos pueden seguir trabajando hasta los 70 80 años y nosotros no por eso la consideramos discriminatoria y el tercer aspecto ¿cómo se calcula o en base a qué edad de esperanza de vida se calcula esta jubilación? ellos calculan en base a 110 años de vida y quién tiene o quién vive perdón por lo personalmente no conozco o tal vez existe en Bolivia o en el mundo que vivan personas y si hay serán lunares por más o hasta 110 años de vida son cosas puntuales que nosotros hemos hecho conocer en forma escrita que lamentablemente no tenemos ninguna respuesta favorable hasta este momento bien doctor Toco ¿estaría usted dispuesto acá en Fides mañana a tener digamos una conversación con la gente de Lazo sobre estos temas porque estamos yendo a una medida de presión primero lo primero ¿estaría dispuesto a compartir una conversación con la gente de Lazo mañana aquí en Fides? claro que la federación siempre va a estar dispuesto con su ejecutivo que es el doctor Arturo del Barco a cualquier instancia de diálogo porque esto se soluciona con diálogo nosotros hemos demostrado en todas las oportunidades si le mostráramos querido John cuántas noches hemos mandado a la gerencia general habiendo estas cosas pero lamentablemente nunca se hemos escuchado si mañana podemos llevarlo seguramente si la federación va a estar y ustedes nos confirman la hora el ejecutivo va a estar ahí con toda la documentación sin ningún problema porque de lo que se trata es buscar soluciones no confrontaciones y sin embargo me permito comunicar que el CONASA el día de ayer ya ha anunciado un paro de 48 horas en rechazo a esta ley 035 precisamente por eso precisamente por eso por el tema de las medidas y la gente que sufre que necesita atención médica mañana entonces coordinamos para tener esta conversación con la gente de Lazo gracias doctor con todo gusto por estar con nosotros con todo gusto John muchísimas gracias por la cobertura y por la entrevista bien le mando un abrazo muchísimas gracias escuche esto por favor del 100% de las denuncias de desaparecidos en La Paz la policía se pone a investigar en La Paz y determina que casi el 80% no estaban perdidos ni han sido secuestrados ni tienen nada que ver con trata y tráfico de personas y demás son gente que se ha ido con el enamorado porque han tenido riñas en casa y demás y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer me imagino que por eso sube digamos la venta de chancletas pero hay un 20% que preocupa a la vuelta el director de seguridad ciudadana del municipio de La Paz nos da estos y otros datos papás papás atentos que van a escuchar cosas muy importantes para cuidar a sus hijos y sus hijas ya volvemos ya vuelve antes de mediodía respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en tigo puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad TV contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pídelo al 817 4000 cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Uplans Speedtest Awards tigo todo en un solo plan hace referencia al plan tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por tigo sports y los canales ESPN para más información ingresa a tigo.com.bo o llama al 611 este empresa está regular y fiscalizado por la ATT cuando ganas se nota y te invade la emoción no te cambias por nadie tu alegría está a mil es hora de un auto nuevo y ese viaje en avión es hora de que ganes y que todo se ponga a tu favor yo quiero tuplica tu saldo hasta 10 mil bolivianos cada semana o gana 100 mil bolivianos cada mes y también un millón de bolivianos en julio 2024 ahorra en tu cuenta gana doble y por cada 100 bolivianos aumentas tus posibilidades de ganar porque cuando ganas la gana doble se nota actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos frutos del bosque levantó una fiesta de sabor increíble ahí está frambuesa recibiendo a las vitaminas hola b3 hola b12 b7 hola bebé mira como está la biotina dijo la grosilla y la mora que llegó de morada expresó los antioxidantes llegaron todos que tal si nos refrescamos al ritmo del sabor viví una fiesta saludable planet sanar bebida familiar rica en vitaminas y antioxidantes ¿no la probaste aún? ¿en qué planeta vives? ahora da 10 de 2 litros hay una canción llamada Macarena si recuerdas esta canción necesitas pensar en tu jubilación con el seguro vida jubilación de nacional seguros invierte mes a mes para planificar tu plan de retiro a los 65 años tenemos planes mensuales de ahorro desde los 175 bolivianos con vida jubilación de nacional seguros protégete hoy para un mañana seguro consúltalo con tu asesor de confianza para más información contáctate a la línea gratuita 817000 nacional seguros compañero de vida este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS unidos hicimos realidad el censo más participativo moderno y transparente de nuestra historia nuestros censistas recorrieron las ciudades pueblos y barrios de Bolivia para que todos contemos la información recogida será una herramienta útil para saber cuántos somos dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades estos datos permitirán planificar políticas públicas precisas para beneficio de toda nuestra población dijimos que en marzo de este año realizaríamos el censo de población y vivienda y lo hicimos el 30 de agosto es el plazo para entregar los primeros resultados y hasta diciembre los resultados finales misión cumplida pueblo boliviano unidos construimos futuro gobierno del estado plurinacional de bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados di una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad tv contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pide los 817 4000 cámbiate la red más rápida de bolivia en los ucla speed test awards en el pilar empoderamiento económico celebramos a 17 bolivianas y bolivianos decididos a mejorar su entorno empresarial social y ambiental a través del libro ruta emprendedora en alianza con la fundación creamos juntos llevamos a cabo la capacitación a 4.060 dueñas de tiendas de barrio y pensiones del país como parte del programa crecemos juntos esta iniciativa busca fortalecer las habilidades de las microempresarias a través de la formación en administración de negocios con énfasis en áreas clave como el marketing y finanzas las olimpiadas de emprendimiento promovidas por sueño bolivia brindaron oportunidades de crecimiento empresarial a más de 10.000 jóvenes entre 17 y 23 años todos los participantes se convirtieron en agentes creadores de valor que hacen la diferencia en sus comunidades este año seguiremos haciendo la diferencia juntos fundación coca cola de bolivia ¿cuál es la diferencia? ¡Suscríbete al canal! ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío. Planet Saná no contiene azúcar y tampoco sodio, lo que ayuda a mantener una tensión arterial saludable y evita la obesidad. Ahora también, en dos litros, es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Estamos con el coronel Carlos Clavijo, director municipal de Seguridad Ciudadana. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, John. Un placer verte y saludos a la audiencia. Ok, dice que uno de los temas más importantes en todo el país es el tema de la seguridad. Evidente. Vaya papel que le ha tocado cumplir en La Paz. ¿Cómo estamos? Bueno, empezaron a indicar que la Dirección de Seguridad Ciudadana, a través del gobierno municipal, está cumpliendo con todas las atribuciones y funciones que se da en este municipio. No podemos decir que estamos al 100%, pero sí estamos entendiendo y prospiriendo, construyendo la situación para mejorar de que La Paz tenga una vida más tranquila, más segura, con todo el sistema que me toca emplazar todos los días en la Ciudad de La Paz. Es, además de interesante, preocupante, el hecho de los modus operandi que utilizan los delincuentes. ¿Cómo estamos en La Paz? ¿Cuál diría hoy que es la característica o son las características de la delincuencia? Bueno, la característica más importante y principal que se ve generalmente, y gracias al apoyo tecnológico con los medios de comunicación, es, estamos viendo el tema del robo de carteras o de bolsos a las damas, ¿no?, en diferentes lugares de la ciudad. Ahora, jalándoles, ¿no?, todas estas pertenencias. Sí, sí, sí. Jalándoles y desligando la vida de las mismas personas, de las víctimas, porque muchas veces se agarran del bolso y son arrastradas, ¿no? Se han visto varios casos, en un caso también de 32 metros, donde más bien que la correa se rompió, pero la víctima se quedó con el bolso. Pero sí, eso es preocupante. Ahora, ¿estas son características de delitos de bagateda, por ejemplo? Sí, son gente que está iniciando o directamente, es la gente que, consiguiendo un vehículo, están propiciando este tipo de actividades que son ilícitas. Bien, coronel, bien, coronel. Sobre el tema de los delincuentes y la cantidad de actos delincuenciales en La Paz, ¿cómo estamos? Bueno, ese es un tema directamente proporcional a una estadística, ¿no? El tema que estamos viendo hablar es sobre la trata y tráfico de personas en el municipio de La Paz. Esperaré las estadísticas, pero una de las preocupantes es trata y tráfico, entonces. Evidente, sí, estamos en un acto de prevención, es por eso que estamos imbuidos en este tema muy preocupante, lacerante a nivel mundial, no solamente en el municipio de La Paz. Cabe indicar que el año pasado teníamos 400 personas desaparecidas. ¿El año pasado? El año pasado. Entonces, en base a eso, estamos, hemos empezado a trabajar para ver el tema de prevención, porque ese es el fin de la dirección y a través del gobierno municipal. Entonces, estamos en actos preventivos. También indicar que ya el año pasado se hizo un espectro comunicacional con el personal profesional que tenemos en la dirección, dando los cursos de actualización y conocimiento a diferentes colegios. Es un total de 8 mil alumnos que han sido ya imbuidos en este sistema del acto preventivo sobre la trata y tráfico de personas. Lógicamente, eso viene a un delito conexo, ¿no? Porque no todo es trata y tráfico, pero si hay, se desprende de eso, hay el proxenitismo, prostitución, otros delitos sexuales. Cuando se pregunta para qué se llevan a la gente a otro lado, generalmente son estas actividades. Evidente, evidente. Sí, es por eso que tuvimos ya varias acciones, como le iba indicando, y a la vez decir de que hemos hecho un sistema de lo que se llama la alerta gris, en la conectividad con la policía boliviana que ellos tienen, la alerta juliana. ¿Qué implica esto? La alerta gris y la alerta juliana implica que ni bien hay denuncia en la FELCC, sí, como persona desaparecida, inmediatamente nosotros la subimos a nuestra red de comunicaciones que están emplazadas en toda la urbe, en el centro de la ciudad. No sé si se han fijado, son pantallas gigantes que tenemos en San Francisco, Pérez, Velasco. En la zona sur también. En la zona sur, en la 21. Entonces, automáticamente cuando hay una persona desaparecida, entonces se va enfocando, y es más objetiva, ¿no? La situación, ahí ve el transeúnte, el peatón, la persona que maneja, porque eso es bastante visible. Y eso, ¿qué nos ha generado? Nos ha generado una disminución del 67% que tenían personas desaparecidas, hemos reducido a un 33%, ¿me entienden? Del 67 al 33%, solo publicando inmediatamente. Solo publicando. Por eso es a la par de que estoy en este lugar, con este medio informativo, para que tú también seas parte de eso, para que me ayudes a prevenir. Los medios de comunicación nos enseñan a prevenir. Razón por la cual tenemos un conversatorio. Ahora, coronel, perdón, perdón, ¿hay que decir al conversatorio? Es decir, tener una revisión tan importante en los casos de trata y tráfico. Cuando uno llega a solucionarlos, ¿qué quiere decir? ¿Que se agarró a la gente? ¿Que son proxenetas, que se llevan a la gente, que trafican a la gente? Porque tengo entendido que hay también un buen porcentaje donde los muchachos, muchachas desaparecidas, termina yéndose con el enamorado, yéndose por las notas. La primera parte es netamente policial. Nosotros en el sistema preventivo, ¿qué hacemos? Del 66 al 33%, vemos, ¿no? O sea, cuando empezamos a proyectar las imágenes, dice la señora, pero yo lo vi a tal señora, tal cosa, entonces también conjuntamente con la policía, vemos de que no es trata, sino es como usted dice, son delitos conexos, que se escapan de la casa, hay problemas familiares, económicos, pero en sí van volviendo al hogar. Entonces, en esa estadística, nosotros vamos colocando encontrada, encontrado, entonces, satisfacción para la familia porque estamos trabajando conjuntamente, ¿no? Y más aún la guardia, digo la alcaldía, a través de la dirección de seguridad ciudadana. De ese 33%, ¿cuántos son casos graves? De gente que quiere decir secuestrada, llevada, trasladada. Estamos hablando del porcentaje más o menos de un 2%. ¿Un 2%? Entonces, donde la gente verdaderamente desaparece y se hace la continuidad con, como le dije anteriormente, en la especialidad que tiene la policía a través de la FELCC. ¿Hay unas características de edad, de sexo? Generalmente, es variable. Tenemos jóvenes de 18 a personas adultas a 55, a 75 años que van perdiéndose. Entonces, ahí también vemos muchas situaciones, o sea, como le dije, colindantes con eso, puede ser hasta la venta de órganos, ¿no? Wow. Ok, muy bien. Un diálogo, viene el diálogo. Viene el diálogo. Estamos en un conversatorio que se va a llevar este miércoles 27 en la Casa de la Cultura, quinto piso. Y, bueno, me placer personalmente invitarte para que estés presente. Y, bueno, ahí en ese conversatorio podamos sacar algunas políticas de acción, de apoyo, para prevenir este flagelo que tanto mal nos hace. Coronel, me agrada mucho que las estadísticas se han bajado. Esto habla bien de casos resueltos y le dan a la gente razones para pensar que las cosas no son tan graves como parecían, excepto ese 2%. Lógicamente. Por eso estamos, no solamente hemos llegado al nivel comunicacional en los estudiantes, hemos formado un triángulo con el profesionalismo que tenemos en la dirección y los comunicadores, los difusores. Entonces, hemos agarrado a los alumnos, a los padres de familia y a los profesores. Hemos hecho un triángulo, más o menos, como educativo. Y en el tema de la alerta gris, nos hemos ido hasta los vecinos. Usted puede ir a cualquier barrio y usted preguntar en el WhatsApp, ahí va a ver a usted personas desaparecidas y el vecino tiene qué personas han desaparecido. Eso también nos está ayudando. Hemos visto una persona por aquí, entonces van comentando a la policía qué es la función, la tuición de ellos. Entonces, hacen el elevamiento, hacen la búsqueda, encuentran y una vez encontrado, lógicamente, entregan a las familias. Bien. Una última pregunta, Coronel, antes de que me reitere el diálogo, ¿qué hora va a hacer y quiénes están invitados y quiénes pueden asistir? ¿De ese 2% hay gente ahí en la cárcel? ¿Las investigaciones policiales dan con esta gente, estos proxenetas, esta gente que se dedica a mover gente? Mire, en este momento, precisamente, estamos tabulando la estadística, conjuntamente con la División de Trato y Tráfico de la Policía a través de la Fuerza Especial de Recha contra el Narcotráfico y la correlatividad que existe con la Dirección de Seguridad Ciudadana. Entonces, me es un poco prudente anticiparle de cuánto estamos hablando, ¿no? Esperar, sin embargo, es así. Y, lógicamente, que la vamos a tener en el conversatorio que se va a realizar este miércoles, a las de 3 a 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Ahí vamos a hablar ya respecto a lo que es el índice y la estadística misma y ver de que ustedes, como medios de comunicación, nos apoyen también en esta labor que nos conmueve a todos. ¿Es un conversatorio abierto? ¿Todo el mundo puede asistir? En este momento se está haciendo para los medios de comunicación. Ah, medios de comunicación. Medios de comunicación, especialmente, porque ustedes son los difusores y llega a la mayor cantidad de población para poder emprender, como le dije, y nos puedan apoyar en lo que es el sistema preventivo. Coronel Carlos Clavijo, director municipal de Seguridad Ciudadana, muchas gracias por venir aquí. A ustedes, John, agradecido y, bueno, esperamos la visita. Sé que va a estar presente en este conversatorio. Ahí está. Muy buenos días. Un abrazo, coronel. De igual manera. Ok, vamos a esto que también es importante. Y al final de este día miércoles tenemos una invitación. El Templo Sagrado Corazón de Jesús de Colegio San Calixto van a proceder a llevar adelante actos por esta Semana Santa. Mañana, Jueves Santo, a las 5 de la tarde, va a haber una Eucaristía en la Cena del Señor. La visita al monumento hasta las 10 y media de la noche cantan Familia y Punto. Este Jueves Santo, 28, mañana. El 29 del día viernes, el San Calixto está preparando un vía crucis popular al Calvario, salida a las 5 de la mañana del Templo de la Calle Pichincha, para quienes estén interesados. Y el Viernes Santo habrá sermón de las 7 palabras a partir de la 1 de la tarde en el Templo Sagrado Corazón de Jesús. Este momento va a ser transmitido por Fides. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Unos minutitos, está listo el informativo a la hora del país. Con todas las repercusiones, gracias a usted por aguantarnos durante la mañana. Y esperamos de corazón ser, además de buena compañía, transmisores de datos muy importantes para que usted no lo sorprendan cuando de informaciones y novedades se trata. Les saluda John Arandia. Hasta mañana. Fides presentó, antes de mediodía. En su compañía todos los días, el radio pide su voz a mí. Es la voz de mi Bolivia, es la voz de mi Bolivia, es la voz de todo un país, es radio pide su voz a mí. Esta es la hora satelital en Fides, las 12. La voz de mi Bolivia, es 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 la voz de mi Bolivia. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? No garantizan, no garantizan, dicen ellos, la seguridad de estos asambleístas que responden a la facción renovadora, Marta Condori, una de las representantes señalaba lo siguiente. Las bases por población. También nuestras bases de los asambleístas, también nuestras bases de los asambleístas. Gracias por ver el video. pero que no es respaldado por la constitución política, pero ahora es de lo ocurrido también con la asambleita departamental Santuza Huanca, que ha sido agredida. Carlos Mercado, Grupo Fidesco, Chabamba. Ya vuelve la hora del país meridiano. Si cada vez que vienes a Pollos Copacabana te haces la misma pregunta. ¿Qué pido, polo o hamburguesa? Pollo, porque es crocante y delicioso. No, mejor la hamburguesa, que es súper rica y jugosa, pero el polo está buenísimo. Y la hamburguesa, me encanta. No, mejor un pollito. ¿O hamburguesa, pollo o hamburguesa? Ahora llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana. Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une. Prueba la nueva hamburguesa de pollo crocante solo en Pollos Copacabana, como te gusta a ti. Porque la prevención es una pieza clave en la lucha contra el cáncer de próstata, En Siempre Salud, presentamos la campaña de prevención de cáncer de próstata. Todo el mes de marzo, en Siempre Salud, campaña de prevención de cáncer de próstata. Incluye consulta médica, ecografía prostática, examen de orina, PICA. Contáctese al 789-31889. Campaña de prevención de cáncer de próstata. Estamos en Calle Sucre, Esquina, Genaro, San Ginés. Siempre Salud. Multiconsultorios de especialidades médicas. Tu hambre necesitaba una hamburguesa que dé la talla. Por eso llegan las hamburguesas XL a Pollos Copacabana. El sabor de siempre, ahora. Así es, nuestras hamburguesas queso, Copacabana y doble. ¡Qué ricas! Déjate llevar, porque las hamburguesas XL de Pollos Copacabana Llegaron para disfrutarlas en grande. Pollos Copacabana ¡Como te gusta a ti! Si un chiquitigo hablara... Uf, estoy cansadísimo. Le descargué code a Juan a toda velocidad. ¿Sí? Yo subí Ticdón más rápido que nunca. Pues yo cargué rapidísimo un podcast a YouTube. Yo hice que Carla entre rápido. ¡Cámbiate a la red móvil más rápida de Bolivia! Y recibe con tu nuevo chip hasta 5.000 megas. Activando y recargando en tu nueva línea prepago. ¡Tigo! Promoción navega del 29 de enero al 30 de abril de 2024. Entrega de regalos hasta el 2 de mayo de 2024. Aplican condiciones. Más información en Asterisco 611. Y www.tigo.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana. Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une. Solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. La Hora del País. Presenta el Panorama Internacional. Uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años afirmaron haber sido acosados en Internet. La cifra se desprende de un estudio sobre 44 países, relevado en 2022 por la Organización Mundial de la Salud, y cuyos resultados fueron publicados el miércoles. Aunque las tendencias a lo largo del tiempo en el acoso escolar se han mantenido estables desde 2014 en adelante, podemos ver que ha habido un ligero aumento en la prevalencia del ciberacoso desde 2018 hasta 2022. El estudio se basa en cuestionarios con 279.000 niños y adolescentes en Europa, Asia Central y Canadá. En la mayoría de los territorios, el acoso cibernético alcanza su punto culminante a los 11 años para los niños y a los 13 para las niñas. Cuando nos fijamos en la perpetración del acoso cibernético, podemos ver que el 12% de los adolescentes diría que han acosado cibernéticamente a otros en el último par de meses. Y aquí podemos ver una diferencia de género, donde cuando juntamos todos estos datos, podemos ver que en general esta prevalencia es un poco más alta entre los niños que entre las niñas. Los incendios forestales han arrasado más de 3.000 hectáreas en México. La Comisión Nacional Forestal señaló el martes que había casi un centenar de focos activos en 18 de los 32 estados del país. Una de las situaciones más complejas se presenta en el estado de Veracruz, al este del territorio, con cerca de 900 hectáreas quemadas en al menos cinco municipios, donde no ha sido posible controlar el fuego. Las llamas, que se concentran principalmente en el sureste del país y se desataron a comienzos de marzo, son combatidas por más de 4.000 personas, entre miembros de protección civil, equipos de bomberos, militares y voluntarios. En algunas de esas regiones se registran temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Las autoridades señalaron que en los últimos años, casi la mitad de los incendios forestales registrados en México se iniciaron por actividades agrícolas, seguidos de acciones intencionadas o descuidos de personas que no apagan bien cigarrillos o fogatas. Los meses de marzo, abril y mayo suelen ser los más secos en el país, lo que propicia estos siniestros. La Hora del País Presentó el Panorama Internacional Ya vuelve La Hora del País Meridiano Cuando ganas se nota y te invade la emoción, no te cambias con nadie, tu alegría está a mil. Es hora de un auto nuevo y ese viaje en avión, es hora de que ganes y que todo se ponga a tu favor. Yo quiero ganar... Tuplica tu saldo hasta 10.000 bolivianos cada semana o gana 100.000 bolivianos cada mes y también un millón de bolivianos en julio dos mil veinticuatro. Ahorra en tu cuenta Gana Doble y por cada 100 bolivianos aumentas tus posibilidades de ganar porque cuando ganas la Gana Doble se nota. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta entidad es supervisada por ASFI Unidos hicimos realidad el censo más participativo, moderno y transparente de nuestra historia. Nuestros censistas recorrieron las ciudades, pueblos y barrios de Bolivia para que todos contemos. La información recogida será una herramienta útil para saber cuánto somos, dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades. Estos datos permitirán planificar políticas públicas precisas para beneficio de toda nuestra población. Dijimos que en marzo de este año realizaríamos el Censo de Población y Vivienda y lo hicimos. El 30 de agosto es el plazo para entregar los primeros resultados y hasta diciembre los resultados finales. Misión cumplida, pueblo boliviano. Unidos construimos futuro. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio de Comunicación Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo está. Estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias. Cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de Banco FIE en cualquiera de nuestras agencias. Protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en banca móvil, banca por internet, cajeros automáticos, tiendas e internet. Banco FIE, eres tú. El seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la Boliviana Sea Cruz de Seguros y Reaseguros S.A. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros ABS. Esta entidad es supervisada por ASFE. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoquero. En realidad creo que el mundo entero para el trabajo necesitan internet primero. Incluso yo que solamente soy rapero necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. ¡Contigo! Continuamos con La Hora del País Meridiano Insisten con el revocatorio para el alcalde y concejales de Oruro. La sala plena del Tribunal Electoral Departamental aprobó una segunda iniciativa. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. Tras el fracaso de la primera iniciativa a cargo del ciudadano Sebastián Santos, en las últimas horas el Tribunal Electoral Departamental de Oruro aprobó la iniciativa ciudadana para revocatorio de mandato del alcalde municipal Ademar Wilcarani, además de los once concejales municipios de Oruro, esta vez a cargo del ciudadano Pedro Gustavo Aymacho Quenaira. Ha cumplido con todos los requisitos, es decir, que a partir de la fecha, una vez notificado, van a correr los noventa días de plazo para el llenado de libros. La circunscripción de la ciudad de Oruro tiene más de doscientos veintiséis mil votantes, de los cuales este ciudadano debe cumplir el treinta por ciento de firmas. Así manifestaba precisamente el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, Limber Arroyo. Escuchemos. Tiene que cumplir mínimamente el treinta por ciento que la misma equivale a sesenta y ocho mil cero noven sesenta y nueve, ¿no? Ese es el porcentaje. Seis ocho mil sesenta y nueve mínimamente de adherentes que debe ser llenado. Que la misma significa seiscientos ochenta y un libros mínimamente que debe ser llenados, previa apertura del notario y cierre de cada libro por el promotor. Más de sesenta y ocho mil firmas tiene que lograr entonces este ciudadano para poder acceder a este revocatorio para el alcalde Ademar Wilcarani y también los once concejales. Como era de esperar, el alcalde municipal Ademar Wilcarani ha reaccionado preocupado por esta segunda iniciativa de revocatorio. Escuchamos lo que decía el alcalde de Oruro. Ustedes saben muy bien, ha pasado un revocatorio, nuevamente otro revocatorio y creo que esa es la idea, ¿no? De perjudicar una gestión. Oruro ya ha vivido el cambio de autoridades. En una gestión hemos tenido cinco alcaldes. Ustedes hagan, o por lo menos la población que haga el análisis, si ha sido, si hemos avanzado, hemos reducido. Están en todo su derecho, ellos pueden hacer el revocatorio o las solicitudes de revocatorio que requiera. Bueno, así ha reaccionado también el alcalde municipal Ademar Wilcarani ante esta segunda iniciativa de revocatorio de mandato para su autoridad y los once concejales. Ese es el detalle. Con eso vuelvo contigo, Gabriela, hasta Estudios Centrales. Gracias, y asambleísta departamental, decíamos, observan en torno a esta decisión de presentar un revocatorio para el alcalde. Dejamos de lado ese tema y nos trasladamos hasta Sucre. Senadora Salame reconoce que la clase política vive su peor momento con la división del oficialismo. Edwin Urizar. Muchas gracias, Gabriela, con los más recientes episodios de división. No solamente al interior del movimiento al socialismo, el oficialismo en el país, también en la oposición con fracturas en Creemos y lo propio en Comunidad Ciudadana. La clase política en el país está viviendo su peor etapa, según el análisis y el criterio que tiene la senadora chuki saqueña Silvia Salame Farcá. Escuchemos su palabra. Bueno, yo le hablaría de manera general, no solo de la oposición, sino también del oficialismo. Yo creo que este es un momento muy difícil para la clase política. Hay división en las fuerzas del MAS, hay división en Creemos, hay división en Comunidad Ciudadana. Aquí lo ideal sería que puedan realmente llegar a un consenso, no para acotearse y para otros temas, sino por el bien del país. ¿Puede existir un consenso si no es por intereses netamente políticos partidarios? Tendría que existir, porque, por ejemplo, para mí el bien mayor es el país, o sea, no es una fuerza política. Todos deberíamos pensar que el poco tiempo que nos queda deberíamos apostar por darle algo a nuestro país. Las palabras y el criterio que tiene la parlamentaria Chiquisaqueña, quien además ha reconocido que aún la carta que ha sido enviado por parte del líder de Comunidad Ciudadana hacia su persona, ella sigue siendo senadora representante de Comunidad Ciudadana, según la manifestaba. En el informe de Nurizar Campos, lo yo la pide, Sucre. Gracias. Cambiamos el panorama noticioso, pero continuamos en la capital, Sucre. Más de 50 productores participan de una importante feria. Mijael Ortega, con usted. Gracias, Gabriel. Estamos en directo desde la zona del Parque Bolívar, donde se está desarrollando la décima novena versión de la feria del queso y la manzana. Son productos que tienen alto potencial y que generan un importante movimiento económico en el departamento de Chiquisaca y en distintos municipios. Uno de los productos más requeridos y que es también muy característico desde el municipio de Azurduy es la manzana, es la que se está exponiendo en este momento. ¿Cómo está la producción de manzana? Señor, buenas tardes, en Radio FIDE. Muy buenas tardes. Bueno, la producción de manzana está bien. Soy del municipio de Azurduy. Está bien. ¿Y a cuánto se está vendiendo ahora en esta feria? En esta feria, por partillas, se está dando a 25, según la calidad de la manzana. ¿Cuántos días se van a quedar acá en la feria? Bueno, hoy y mañana sería la feria. ¿Hay derivados también de la manzana? Sí, hay ratá, hay vinagre, también hay mermelada de manzana, la cual estamos para compartir con todos los que están participando y invitamos a todos los que están viéndolos de aquí del Sucre, a todos los que invitamos para que puedan aproximarse a saborear todo el sabor que hay de la manzana. Muchas gracias, que le vaya muy bien, que tenga muy buena venta. Uno de los expositores desde el municipio de Azurduy con la tradicional manzana, también desde la región del Chaco, desde Huacareta, desde Macharetí, también desde el propio Azurduy viene la producción de queso, que es otro de los productos también muy, pero muy importantes. Y esta feria está siendo evaluada también por algunas autoridades que van a recibir una verificación y certificación también por parte del SENASAC. Una de las personalidades del departamento de Chuquisaca, la ex-propecta, doña Sabina Cuellar, es Radio Pides que está ofertando el quesito. ¿De dónde viene, doña Sabina? Bienvenida. Bueno, buenos días a todos los chuquisaquinos, también a todos los productores y también a ustedes que nos están entrevistando, que Dios que les bendiga, buenos días, que sea mejor día para Semana Santa aquí en Chuquisaca, en feria de queso. Estamos, ojalá el pueblo, que salgan también para probar a todo, calidad, hay queso, ¿no? ¿De qué precios encontramos, doña Sabina? Tenemos un quesito de Huacareta, que a 40 estamos dando al kilo, siempre le damos así, es necesario estas ferias, porque los productores también cuando venden, las ganas tienen que hacer, trabajar, ¿no? Cuando no vendemos, no podemos trabajar, no podemos vender, entonces, pero estas ferias, harto ayuda. Gracias, doña Sabina, que tenga muy buena venta. Bendiciones, igualmente. Gracias, ahí la ex-profecta de Chuquisaca, que nos invita también un pedacito de queso y vamos a compartir con toda la familia del Grupo Pides. Muchísimas gracias, don Sabina. Así se está desarrollando, amigos, de Pides, esta feria que es importante en el departamento de Chuquisaca y que genera un movimiento económico y que, sobre todo, impulsa a la producción de estos municipios, Azurduy, Huacareta, y que traen estos productos como la manzana y el queso y también sus derivados. Con este panorama, a esta hora del día, retorno a este estudio central. Gracias, Mijael. La noticia positiva en la hora del país. Amigos, pausa. Enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país meridiano. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoquero. En realidad, creo que el mundo entero para trabajo necesitan internet primero. Incluso yo, que solamente soy rapero, necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. ¡Contigo! ¡Velocidad, calidad, cobertura! Siempre con mi tivo tengo conexión segura. Paso por el valle por los llanos y la altura y no me quedo sin señal. Oye, ¡qué locura! ¡Velocidad, calidad, cobertura! Siempre con mi tivo tengo conexión segura. Paso por el valle por los llanos y la altura y no me quedo sin señal. ¡Oye, qué locura! ¡Tigo! Esta empresa se encuentra regulada y fiscalizada por lácteos. Para ver la información ingresa a www.tivo.com.bo barra cobertura. Unidos hicimos realidad el censo más participativo, moderno y transparente de nuestra historia. Nuestros censistas recorrieron las ciudades, pueblos y barrios de Bolivia para que todos contemos. La información recogida será una herramienta útil para saber cuántos somos, dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades. Estos datos permitirán planificar políticas públicas precisas para beneficio de toda nuestra población. Dijimos que en marzo de este año realizaríamos el Censo de Población y Vivienda y lo hicimos. El 30 de agosto es el plazo para entregar los primeros resultados y hasta diciembre los resultados finales. Misión cumplida, pueblo boliviano. Unidos construimos futuro. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Continuamos con... La Hora del País Meridiano. Las noticias en Consejo Municipal aprueba la Ley Municipal de Transporte en Oruro. Los choferes se piden al alcalde cumpla con el compromiso de aprobar nuevas tarifas. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. Ayer en maratónica sesión el Consejo Municipal de Oruro aprobó hasta horas de la noche la Ley Municipal de Transporte. Eso va a pasar al Ejecutivo Municipal que deberá promulgar y a partir de esto tomar la vigencia necesaria. La Federación Departamental de Choferes ha reaccionado en esta jornada señalando que con eso prácticamente queda anulado, queda en cero la ordenanza municipal 098 de las anteriores tarifas y le piden ahora al alcalde municipal que pueda trabajar, cumplir con su deber de poder fijar nuevas tarifas del transporte público en la ciudad de Oruro. Bueno, escuchemos lo que decía don Lucio Méndez, Ejecutivo de los Choferes en Oruro. Bueno, ustedes saben muy bien de que hay una ordenanza municipal de frente a tarifas, la 098-2013, que es en forma transitoria hasta que se ve que exista una ley del transporte. Ya tenemos y entonces automáticamente queda pues sin efecto esa ordenanza municipal. Una vez teniendo ya la promulgación de esa ley, seguramente el Ejecutivo Municipal, de acuerdo a las facultades que tiene la 165 que le ampara al Ejecutivo, estará dando pues esa información. Los choferes van a esperar que esta vez el alcalde municipal, las autoridades puedan cumplir, porque ya en las últimas horas también se han escuchado algunas posiciones radicales, especialmente de la FEDJUVE, que señalan que de todos modos no van a permitir un incremento de tarifas. Vuelve a la palestra este tema que ha sido conflictivo en pasadas semanas en la ciudad de Oruro. Grupo Fides, Chon y Sarabia Miranda, Oruro. Así es, en el mes de febrero, universitarios y choferes se enfrentaron por el alza de pasajes en el transporte. Este conflicto surgió porque los estudiantes, al igual que varios vecinos, rechazaban el incremento de pasajes de un boliviano con 40 centavos a dos bolivianos. Continuamos con más y aparatoso accidente de tránsito de una persona muerta y dos heridas en Santa Cruz. Eric Dávila. Es que antes de abril, efectivamente, hoy, muy temprano, en la zona del octavo anillo de Avenida Kumabi, lamentablemente, un aparatoso accidente de tránsito de una motocicleta y un trailer se registró en plena intersección. Ambos tenían sentido contrario y quisieron ganarse el carril. Y lamentablemente, el trailer terminó arrollando a las tres personas que iban a la motocicleta, donde una de ellas murió instantáneamente y las otras dos quedaron gravemente heridas. Lechemos el informe oficial de la policía, quien daba el siguiente detalle. Lamentamos el fallecimiento de uno de los que ocupaban la motocicleta. Han cometido esa infracción de llevar en la misma motocicleta a tres personas. El conductor se encuentra muy grave de salud en un centro de salud cercano, en una clínica, San Rafaela. Los dos ocupantes, uno de ellos ha fallecido y el otro se encuentra con graves lesiones. Bueno, la parte técnica lo va a hacer tránsito. La moto circulaba de la Kumabi queriendo pasar el octavo anillo. El cisterna circulaba de sur a norte por el octavo anillo. Siempre estos casos se dan por la imprudencia. Lo que corresponde en toda intersección es reducir la velocidad y tomar las medidas precautorias. En este caso, ambos han circulado y se ha producido el accidente. La policía decidió prender al conductor del trailer y su audiencia se dice que será en las próximas horas. Con el informe, vamos a su dios, Adela. Le pido mantenerse en línea. Panorama que se registra en las carreteras, rutas expeditas en Santa Cruz. Debido al feriado de Semana Santa, se garantizan los viajes. Erick Dávila, nuevamente con usted. Efectivamente, Garriado, después de haberse registrado dos días de bloqueos, tanto en la zona de Camiri como en la zona del Torno el día de ayer, y después de haberse un acuerdo, ya en esta jornada se registró en la terminal de inmoral total normalidad. Las empresas de flota confirmaron que los pasajes empezaron a venderse y que las rutas se encuentran en puestas, por lo menos así lo ha señalado la policía de tránsito. Escuchemos justamente qué señalaban las empresas de flota que esperan que este feriado de Semana Santa recupera alguna de las ventas después de que el día sábado se registra el censo y dos días de bloqueo. Escuchemos. Todo hasta el momento está todo libre, no hay ningún bloqueo, tránsito hasta el momento, no nos dio ningún informe, pero está todo libre, normal hasta el momento. Acabalmente con el feriado largo que se viene, ahí está guiando a la gente poco a poco, y también le invitamos a la gente que puedan viajar, porque los pasajes están accesibles hasta el momento. Tenemos una tarifa establecida por ATT, donde tenemos, llamado Chamba, son 131, a las PAS 220, así que no podemos pasar ni tampoco, pero ahorita de eso está la mitad de presos todavía hasta el momento. Gracias, Paus, en la Hora del País. Ya vuelve, la Hora del País Meridiano. Respóndeme estas preguntas. Sí, le hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras, ¿eh? Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV Contigo Sports, además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo al 817-4000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los U-Clan Speed Test Awards. Tigo, todo en un solo plan, hace referencia al plan Tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llámalas a la disco 611. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias. Cuídate del lobo y solicita tu seguro máxima protección de Banco FIE en cualquiera de nuestras agencias. Protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en Banca Móvil, Banca por Internet, cajeros automáticos, tiendas e Internet. Banco FIE, eres tú. El seguro máxima protección cuenta con el respaldo de la boliviana CIA, Cruz de Seguros y Reaseguros, S.A. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, A.B.S. Esta entidad es supervisada por ASFE. Si un chip Tigo hablara... Uf, estoy cansadísimo. Le descargué COD a Juan a toda velocidad. ¿Sí? Yo subí TICDON más rápido que nunca. Pues yo cargué rapidísimo un podcast a YouTube. Yo hice que Carla entre rápido. Cámbiate a la red móvil más rápida de Bolivia y recibe con tu nuevo chip hasta 5.000 megas. Activando y recargando en tu nueva línea prepago. Tigo. Promoción navega del 29 de enero al 30 de abril de 2024. Entrega de regalos hasta el 2 de mayo de 2024. Aplica condiciones. Más información en Asterisco 611 y www.tigo.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos con... La Hora del País Meridiano. Más noticias y víctimas de denuncias falsas se movilizan en La Paz en demanda de una ley de protección para los hombres. Apolinar Paco. Gracias, Gabriela. Y víctimas de injusticia y denuncias falsas de diferentes partes del país llegaron hasta Plaza Murillo para pedir al legislativo una iniciativa para el tratamiento y aprobación de una ley de defensa y protección de los hombres. Consideran que la ley 348 contra la violencia hacia la mujer no protege a los varones a pesar de su concepto amplio para ambos sexos y que los varones siempre tienen las de perder ante cualquier denuncia falsa. Situaciones que ha terminado, dicen, hasta en suicidios denunciaron. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para defender el derecho de los varones. La ley 348 es una ley draconiana que, si bien en su artículo quinto dice, se defiende a cualquier persona que sea vulnerada en sus derechos, pero van al Ministerio Público, pretenden hacer una denuncia. ¿Quién las escucha? Nadie. Piden un apoyo por... que han sufrido una agresión física. ¿Y qué dicen? ¿Lesiones graves o leves? ¿Les dan medidas de protección? No. Cuando piden que se revise sus procesos por denuncias falsas, por mujeres que vienen y quieren inventarse un proceso penal antes de pedir un divorcio. Me meten preso, salgo porque he ganado el proceso, aparte que ya me había sacado 4 mil dólares. Deja a mi hijo, a mi... cuidado porque lo abandona y me dice, ya me has perjudicado tres años, quédate con tu hijo. Cuida a mi hijo durante cuatro años, hasta que cumple siete años. Y en junio del año pasado, cuando lo interno al hospital porque estaba con asma, la mujer me lo quita. Desde ese día no lo puedo ver. Me extorsiona, me pide 20 mil dólares para que lo pueda ver. Tengo las pruebas. He presentado miles, no unas cuantas pruebas al juzgado de familia. Yo he iniciado el proceso por la custodia de mi hijo. Un mes después, esta mujer delincuente me denuncia ante la... ante la Defensoría de la Niñez, que es simplemente un grupo de criminales que lo que hacen es criminalizar al hombre. Y supuestamente... Este movimiento anuncia que continuarán permanente protesta hasta que se efectivice una ley de protección de los varones, al igual que de las mujeres. Apolinar Paco Grupo, si es la paz. Y surge el debate, ¿las mujeres tienen más derechos que los hombres? Bueno, continuamos con más noticias. Esta vez desde Cobija, trabajadores del sindicato del municipio suspenden toda medida de presión. Juan Carlos Paredes. Gracias, Gabriela. Las medidas de presión por parte de los más de 200 trabajadores sindicalizados del municipio demandando pago de salario, luego de un amplio análisis con la máxima autoridad del municipio, determinaron ingresar en un cuarto intermedio hasta el próximo lunes para que la institución Edil busque los recursos económicos para la cancelación, lo dijo su dirigente Elio Alcoba. Por lo tanto, se mantienen en estado de emergencia. Entrar en un cuarto intermedio hasta el lunes para que ellos busquen la manera de solucionar lo que es el tema salarial. Y una vez más, pedirle disculpas, perdón, a toda la población. Sé que en su momento se han incomodado, se han molestado con cada uno de nosotros, pero es la única manera de que nosotros realmente podamos hacer prevalecer y respetar nuestros derechos. Lo único que exigimos es que solo se nos paguen los sueldos adeudados. Estos trabajadores sindicalizados habían amenazado bloquear nuevamente los dos puentes internacionales, la carretera Covija, por venir a partir de este lunes. Pero luego de ese diálogo entraron con paz de espera, mencionó. Grupo Fides, Juan Carlos Paredes, Covija. Continuamos, familiares de trabajador desaparecido en la mina claman ayuda a las autoridades para dar con el paradero del minero que es reportado desaparecido. Juan Orellana. Gracias, Gabriela. Y en efecto, se cumple un mes de la desaparición de José Luis Bejerano, quien se habría extraviado en una mina tras consumir bebidas alcohólicas. Los familiares del minero claman a las autoridades para que puedan ayudarlos a encontrar o hallar el cuerpo del mismo. Se teme, según versiones de los mismos familiares, que el minero haya sido sacrificado, ofrecido en sacrificio en este caso, al tío de la mina. Esto es lo que decían los familiares buscando a su familiar. Los periodistas, sigue desaparecido mi sobrino, lamentablemente nosotros tenemos varios pruebas que este señor tiene que, tiene a mi sobrino, donde lo tendrá, pero queremos que nos explique, pero lamentablemente las autoridades no lo pueden hacer nada. No sé qué pruebas más quieren. Nos mandan audios diciendo, este señor, ya no caminemos en ningún lado, ¿no? Ya no caminemos porque ya mi sobrino ya está en otro mundo. Eso nos dice, más bien, dedíquense a trabajar, le damos trabajo. Trabajen en la mina, eso es lo que nos dice el dueño de la mina y este señor. Entonces nosotros estamos buscando. Nosotros no sabemos dónde está mi sobrino, pero ellos sí saben que está en otro mundo. Lamentablemente, la verdad, no sé qué pruebas más vamos a tener que juntar para que este señor sea detenido. Nos ha ofrecido tres mil dólares con tal que ya no caminemos ni en las prensas ni en los juzgados. Tomen tres mil dólares y ya hagamos un documento mediante el notario. Eso es lo que nos ha dicho el señor y nos ha ofrecido un paraje en la mina para que trabajen gratis. Nosotros no vamos a trabajar. Gracias, continuamos. La dirección departamental de educación cobija entrega textos educativos a los nueve distritos del departamento de Pando. Juan Carlos Paredes. Gracias, Gabriela. Una vez que llegaron los textos de aprendizaje, fueron ya estos distribuidos para las direcciones distritales, para que lleguen a las unidades educativas. Todo este material lo ha señalado el director departamental de educación, el profesor Guillermo Vargas. Lo que creemos dijo es que estos textos lleguen lo más rápido hasta la última unidad educativa en todo el departamento de Pando. Este es un aporte muy importante y ya que economiza para los padres de familia, puesto que ya no tienen que comprar textos. Un año que pasa, se van mejorando estos textos. Y en resumida cuenta, también es algo muy importante para los padres de familia en cuanto a la situación económica. Esto fortalece un poco más el tema económico, tanto para el profesor como para los maestros. Y como tú ves, son actividades muy importantes que vienen plasmadas en los textos de aprendizaje. Y esperamos que llegue hasta la última escuelita con el apoyo de los gobiernos municipales. El último contenido que se han venido desarrollando, que se han...